¡Buenas noches! ¡Hoy tenemos programazo! ¡Rómpelos racios! ¡Hoy tenemos programazo hasta la muerte! ¡De ser amante de la libertad! Porque mi pueblo vive ilusionado Yo me siento muy inspirado Y este son estoy cantándole Anunciándole a todos mis hermanos Que nuestro día ya viene llegando Digo yo Y sé que sí, que ya viene llegando Ya viene llegando Ya todo el mundo lo está esperando Ya viene llegando 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 Estábamos todos emocionados, estábamos erizados Yo siempre le canto esa canción ¿Verdad, eh? Se me traba así luego Es emocionante Oye, ¿cuándo nos dice? No, puede cantar un pedacito de esa canción Ubala hasta la muerte, qué rico eso ¿Que yo? Dale, dale Apenas siendo un niño allá no tía Mi padre me vistió de marinero Tuve que navegar 90 millas Y comenzar mi vida de extranjero Huyéndole a la hoja al peño Corriendo de esa absurda ideología Pues nunca quise ser afectivo Del odio, del rencor y la apatía En la maleta traje un colibrí Un libro de Martín Un verso y un danzón Pino, ven y moré de polizón Cumbalos, matamoros y acuní Me traje una palmera y un bojillo Y hasta el final del río Lo relocalicé En mi humilde lugar de alojamiento En la doce avenida del South West Bien, bien, ya viene llegando ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 Quiero decirles que en el programa del martes Donde conversamos muchísimo Hubo un momento donde yo estuve hablando De cosas que hizo mi mamá Por mi papá Y obviamente por mí En ese momento Que mi papá estaba en plena disidencia Que muchas personas no sabían No vamos por ahí contando la historia Pero se tocó Y yo puse este pedacito en mi Instagram Que quiero que lo vean Y ha tenido muchísimas reacciones Sobre todo porque hay muchas personas Que no sabían esta parte También de nuestra historia Y de mi mamá Quiero que lo vean Y cuando mi papá se quedó sin trabajo Y cuando Blanca Reyes También se quedó sin trabajo La que estaba ahí Era mi mamá Que lo sabía todo Y con dos go**as Todo ahí Para criticar ¿Qué? ¿De qué? Ay, por favor ¿No? Y sabes qué Mira lo que dice Emocionate Porque te lo mereces Porque te lo mereces Porque es verdad que lo hiciste Y con dos ovarios Y sin ningún miedo Y con policías en las esquinas Y tres amigos de la casa Pinchados Así mismo Y además de eso Ella estuvo ahí Para mi papá Siempre Sin miedo Y tú ¿Dónde estabas? No me jodas Que aquí hay una pila de escarados Con banderitas cubanas Haciéndose los más Que no hicieron nada Y cuando tú hablas Te atacan Y cuando mi papá Se quedó sin trabajo Y cuando Blanca Reyes También se quedó sin trabajo Para nuestros seguidores Que han preguntado ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno Vamos hoy A sentarnos con mi mamá Un ratico Para contar Parte de esta historia Y que ella pueda explicar Un poco mejor Todo lo que vivió Esto nunca lo hemos hablado así Públicamente Pero creo que también Es hora de que las personas Conozcan también Lo que sufre La familia De los opositores Entonces Vamos a estar conversando Con mi mamá En un ratico Un poco más De anécdotas De esto que pasó Que pasamos Como familia Así que bueno Dale like Dale like Y comparte 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 Porque esta noche Va a estar con nosotros Un excelente Musicazo Cantante Compositor Y es Juan Manuel Campos Ahí está Ahí está Juan Manuel Y vamos a estar Conversando con él Toca Toca Pasale la mano Tíralo ahí la manito Al mío Eso Eso Esto ha sido Esto ha sido Un abreboca Porque además También trajo el violín Así que esta noche Por favor Promede Sí señor Y también Van a escuchar A mi primo Para todas las personas Que lo disfrutan Lo siento Va a cantar Con Juan Manuel Te toca Y no me O sea Te toca Tú lo sabes No es pie Ni nada No Tú sabes No es pie Es una obligación Es eso Es eso Tú con Juan Manuel Que duro También va a estar Con nosotros Agmar Grau Que también Bravo Un programa Un programa De cual vamos a estar Conversando Porque también hace Denuncias Con todas las cosas Que están pasando En Cuba Vamos a estar Conversando con él Y para que usted También Conozca un poco más El programa se llama Today Y vamos a estar También hablando De todo Con Omar Grau Así que Dale like Dale like Y comparte 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 Gracias ya A todas las personas Que están conectadas Gracias Por los comentarios Uy Muchísima gente Ya conectada Quiero leer Un primer Ay Ya se me fue Ay Claro No Y por qué se van Los del inicio No sé por qué se te van A ti Pero bueno A ti no No Dice Yami Cuba Sí Pitín Sí Lo pedimos Tus seguidores Susana Morales Dice Acá Preparándome Para el programa Dice Patric Hoy veremos Acmar Rojito Como un tomatico Y se reje Porque Parece que Él es bastante Penoso Es muy tímido Dice Mari Santa Como siempre Programazo Muchas gracias Y Dulce Quintana Dice Esperando la entrevista De mi amigo Acmar Guau Dice Araceli Buenas noches Y viva Cuba Libre Viva Cuba Libre Así mismo es Bueno Por acá Hay muchas Muchas personas Sonia Morales Dice Saludos Desde Naples Frida Bendiciones Miles Mari Santa Buenas noches A la familia De Maqueños María Sambra Eso Reciel Bravo Eso Eso es para ti Eso es para ti Bien Bien Dijo Mari Un beso Mari Oye Me dicen ¿Cómo estás? Aquí Aguantando la cámara Qué bonita Mira que Mira que me firma Veo Mira esa Mi mamá Que está en vivo Y si no está Está con la lengua afuera Tratando de estar Se cae La conexión Admiradores Muchos admiradores No hay corriente Se va la conexión Bueno Otro día me dijo Un señor Que no me acuerdo Quien es Que si Que si De la cámara Era mi hija Le dieron No A la esposa No Mi hija Está con Marcy Marcy Lo sabe Dice Pero ¿Cómo? Yo no tengo Que si Era su hija Qué cómic Era tu hija Qué cómic Tú también Tú no te dejaba Para tener una hija De ese Tendré Oye Tampoco así Que me dice bien Una hija 20 años No Es que Giselle No Es que Giselle Es joven Pero luce más joven De verdad Y ella te ve Y como ella tiene Una gran filia Igual que tú Igual que tu amiguita Para no hablar de detalles Aquí Maestro Usted es bello Como su papá Bueno Mira Seguimos saludando Porque ya sabes Marisanta Dice Ya viene llegando El himno nacional De muchísimos cubanos Yeye De Cuba Y Desde Vayamos Cuba Yami Cuba Qué bueno que te pudiste conectar Buenas noches familia Hoy tenemos programazo Zulma Saldívar ¿Cuándo pasará en Cuba? Eso es lo que queremos todos Y la pregunta que nos hacemos todos Katia López Libertad Para todos los presos políticos En Cuba Es una vergüenza Que estén presos Solo por pedir libertad Así mismo es Libertad Nosotros siempre acá Pedimos libertad Para todos los presos políticos Antes y después Del 11 de julio Y libertad Para el pueblo De Cuba Claro que sí Zoraida Hernández Dice Libertad Libertad Candida Senia Pérez Montegudo Buenas noches Maqueños Saludos y bendiciones Desde Cuba Ciego de Ávila Están todos bellos Otra noche De lujo Y dice Marisanta En mi casa Cuando vivía en Cuba Se ponía muy alto A 12 de la noche Todos los 31 de diciembre Nos reuníamos Familia Y algunos vecinos Que como nosotros En mi casa Queríamos libertad Para Cuba Y ponían muy alto Este tema Bueno y hablando Del tema Cuba Quiero ponerle Porque esta gente No pueden tener La cara dura Porque ya No les da más Y quiero que Quiero que escuchen Lo que se dijo En esta mesa Retonta Mesa cuadrada Lo que dijeron Para seguir engañando Al pueblo cubano Miren esto A reclamar La solución De algunos De los problemas Allí también Habían algunos Que estaban Locos Porque se formaron Otra cosa Que tú los oías Que decían Grocería En medio De la mayoritaria De la mayoritaria Participación De la mayoritaria Había quien intentaba Darle un matiz político Intentaba darle Claro Y ya van más Y salgan más Está también El farandulero El embelequero Que se suma Cualquier cosa Para ver Porque eso sucede Eso no lo vamos a evitar Pero habían ahí Provocadores Provocadores Que por suerte Fueron anulados Por la propia Actuación De la gente Faranduleros Dijo Provocadores De verdad Si los hubiera conocido Cuando son De la arena Eso es Tener la cara Durísima Y ser descarado Y seguir parándote En la televisión A seguir tratando De engañar al pueblo Que por supuesto No les cree nada Porque gracias a Dios Hay internet Donde realmente Nos enteramos De qué fue lo que pasó Y no la perra mentira Que siguen Tratando De meterle a todos A todos los cubanos Basta ya Porque además Seguir faltándole Al respeto Al pueblo De Cuba A las personas Que tienen dos neurones En la cabeza Entonces Si ustedes son capaces De faltarle el respeto Públicamente No se quejen Si a alguien Le falta el respeto A ustedes Porque cada uno Tiene lo que se merece Así mismo Pero si ustedes dicen Que eran solamente Unos faranduleros Y provocadores Yo les voy a enseñar A ustedes Cuál era la realidad La que ustedes Quieren ultar Mira para acá ¡Cifra! 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 Y entonces Esos eran los faranduleros Eso eran los faranduleros Y los provocadores Es decir Unos cuantos De verdad Escuchaste bien Lo que decían Los cientos de cubanos Que estaban en la calle lo escuchaste bien porque eran miles de cubanos en la calle y se escuchaba clarito, clarito lo que estaban diciendo. Lo que pasa es que en la televisión ustedes les escuchan otra cosa, una cosa impresionante, donde ustedes no escuchan bien, es impresionante, pero esto no para aquí, porque ellos siguen engañando o siguen intentando engañar, porque ¿a quién van a engañar? Cuando están la gente en la calle, de verdad cuando están grabando, cuando están subiendo a las redes sociales, para que vean la verdad de lo que está pasando porque además siempre ha habido un teléfono o una cámara que grabe las manifestaciones entonces, ¿de qué me estás hablando? Yo me acuerdo cuando mi papá lo detuvieron en el bueno, cuando detuvieron a mi papá cuando la primavera negra yo me acuerdo que de eso hay fotos lo puedes buscar en Google y hay videos de la detención cuando montan a mi papá en el carro hay videos de eso y hay fotos de eso en internet había mucha gente que ellos llevaron la dictadura llevó donde supuestamente los estaban apoyando a ellos y de eso hay videos y fotos y fue cuando la primavera negra siempre ¿de qué estamos hablando? pero vamos a seguir para que ustedes vean que ustedes siguen intentando engañar la primera secretaria del partido de Santiago de Cuba ella ha salido a dar sus declaraciones de lo que pasó ahí cuando ella estaba subida de arriba en la azotera a lo lejos a lo lejos del pueblo diciendo que que ella él le explicó y ellos entendieron que ellos fueron muy receptivos y que ellos estaban bien tranquilos pero escucha esto escucha antes esclarecer que la población de Santiago de Cuba fue respetuosa y escuchó de forma atenta una vez que pudimos localizar el audio la información que se le brindó desde la dirección del municipio Santiago en los referentes a la distribución de la canasta básica la distribución de la leche por parte del director de la empresa láctea de Santiago de Cuba y la explicación que sobre el suministro de energía eléctrica tenemos porque realmente sabemos perfectamente las afectaciones que tiene el sistema electronegético nacional motivado por las problemáticas que tienen las centrales termoeléctricas y la disponibilidad del combustible según ella ellos escucharon fueron receptivos ellos estaban ahí y nada de eso que sucede ellos son los culpables no para nada para nada para nada de eso siempre es el bloqueo es el culpable de todo el brutal imperialismo que no deja que la gente lo está viendo y los productos norteamericanos que han entrado siempre el bloqueo es el interno bloqueo interno que ustedes tienen puesto al pueblo de Cuba hace muchos años pero para responder a esta persona que dice donde estaban todos muy receptivos a esta mujer del partido estaban todos muy receptivos y escuchando miren lo que pasó pero de verdad a estar precisamente en el despacho de eso y tenemos ahí exactamente cuántas horas de afectación tiene cada uno de los institutos para eso se paga la corriente para eso se paga se podrán imaginar cuán difícil cuán difícil es para nosotros hacer un parámetro y que no se puedan infectar todos los compañeros y que no se pueden infectar 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 Si no te dejaban ni hablar, porque todo lo que estás diciendo eran mentiras, tienen la cara durísima, tú y yo los demás, por supuesto, porque no vas a ser tú sola que vas a entrar en el descaro este. Yo no sé con qué cara, de verdad. No tienen vergüenza, porque a mí me daría terror pararme y hacer una mentira tan brutal. Es que cómo pueden hacer eso esa gente, porque es que no tiene sentido ninguno que sigan mintiéndole a la gente y que la gente abajo está diciendo no, 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 no queremos, no, no, no me digas de afectación, no me digas que me la van a quitar de tal hora a tal hora, que la luz la pagamos. Exactamente. Y la luz no se la dan gratis. Exactamente. Pero siempre ha sido así. Son muy descarados. Siempre han sido así y siempre han intentado engañar al pueblo en la televisión, pero ahora, gracias a Dios, que hay más facilidad de internet, pues la gente realmente conoce más. Y obviamente el que se manifiesta o el que piensa totalmente diferente, pues va a la cárcel a cumplir un montón de años solamente por pensar diferente. Que fuso entre tantos presos políticos por manifestarse y por pensar diferente, que no eres, no son tus enemigos, pero solamente no piensan como tú. Y eso no es un delito. Pero como José Daniel Ferrer, que también está preso hace mucho tiempo y no se sabía de él, de hecho se creía que lo habían matado. Su hija se plantó y dijo, de aquí no me voy hasta que no vea a mi padre, porque no se lo dejaban ver a la familia. Y aquí la hermana cuenta cómo fue que la hija pudo verlo. Yo sé lo que es eso porque yo tengo la imagen, que no se me va a olvidar nunca, la imagen de cuando yo llegué a Canaleta, a C.O. de Ávila, a ver a mi papá por primera vez a la prisión. Que siempre les he dicho, mi papá de hecho era el gordo, Rivero, siempre fue gordo, siempre tenía su pelo largo. Y cuando yo llegué ahí había otra persona totalmente diferente y estaba esposado. Eso no me lo quita nadie de esta. Es lo más duro del mundo. Imagínense no saber de tu papá. Esto fue lo que contó la hermana de José Daniel Ferrer, de cómo su hija pudo lograr ver a su papá. Hemos logrado tener fe de vida de mi hermano José Daniel después de que su hija Fátima Victoria Ferrer Cantillo se plantara frente a la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba exigiendo muestras de vida. Solo le dejaron ver a José Daniel durante dos minutos. Al llegar a la celda de aislamiento, vio a José Daniel tirado en el piso sin ni siquiera poder sentarse en el propio piso donde estaba tirado. Fátima, muy alarmada, se abaranzó encima de él y le preguntó que si lo habían golpeado nuevamente. José Daniel le dijo que no y sorprendido le preguntó que qué hacía allí. A lo que Fátima le contestó que desde ayer habían fuertes rumores tanto dentro como fuera de Cuba de que lo habían asesinado. Él le contestó que gracias a Dios aún permanece con vida. Estamos un poco animados al saber que, como dice él mismo, José Daniel aún permanece con vida. Pero a su vez continuamos extremadamente preocupados porque la dictadura de Raúl Castro y Díaz Canel está asesinando a José Daniel. Y lo está asesinando precisamente desde el día en que se lo llevaron. Es muy triste y es muy fuerte. Es muy fuerte tener que ir a visitar a tu papá a una cárcel. Además, alguien que no es un delincuente y que no cometió ningún delito. Es muy duro. Y solamente las personas, la familia que lo padece y que tiene que ir a visitar a un familiar en la cárcel solamente por manifestarse, por pedir libertad y por pensar diferente y no cometer ningún delito sabe lo que se sufre. Es muy jodido. Y es muy fuerte. Por eso una vez más desde acá pedimos libertad para todos los presos políticos antes y después del 11 de julio y libertad para el pueblo de Cuba. Al comienzo les dije que íbamos a hablar un poquitico más hoy con mi mamá. Que el martes estábamos conversando realmente y hay muchas personas que no saben también lo que nosotros vivimos como familia. Y yo creo que las personas que nos siguen y que nos apoyan siempre tienen también, tienen que saberlo porque es parte también de nuestra historia. Y yo estaba comentando el martes que yo era muy niña. De hecho, lo que yo recuerdo es que yo a veces llamaba a mi papá y no estaba, no estaba, no estaba por varios días pero nunca me decían dónde estaba. Yo era muy niña. No sé, 6, 7 años tenía yo. Y un día después, estuve como una semana llamando y llamando mi mamá cuando yo llamo que finalmente mi papá estaba pero a mí me decían no sé, no está trabajando y siempre me escondían por supuesto lo que estaba pasando realmente. Y me acuerdo que ese día mi mamá me dijo ok, tu papá estaba preso pero ya salió. Para mí una persona que va a presa es porque cometió un delito. Y yo lo primero fue que pregunté ¿qué hizo mi papá? Y me dijo no hizo nada. ¿Y cómo tú me ibas a explicar a mí que él estaba preso sin hacer nada? Y de ahí me acuerdo que tú me llevaste a casa de mi papá vuelvo y repito yo era muy niña es un poco difícil de entender lo que estaba pasando que él estuviera preso por gusto porque no había cometido ningún delito y ahí mi papá y mi mamá me empezaron a explicar un poco lo que yo podía con esa edad entender de todo aquello que realmente él estaba preso porque pensaba diferente porque escribía en contra de esa dictadura y por eso era que estaba preso. De ahí entendí estoy entendiendo poco a poco pero mi papá que seguía en la disidencia cuando era cruda cuando muchas personas te daban te daban la espalda estamos hablando 90, 91 que estaba bien dura mi mamá que fue el cuento que comenzamos el martes acá con unos ovarios así obviamente mi papá no tenía trabajo obviamente Blanca Reyes tampoco tenía trabajo porque no le no iban a darle trabajo a Blanca tampoco de hecho la sacaron del trabajo donde Blanquita estaba trabajando Blanquita es la viuda de mi papá fue la esposa de mi papá desde que tenía 5 años y mi mamá me acuerdo que nosotros salíamos te acuerdas a almorzar salíamos nosotros tres a almorzar sí, claro mira yo de verdad que todo ese tiempo fue bien duro fue muy duro y tu papá y yo siempre estábamos muy preocupados por ti que no se te fuera a quedar eso eras muy chiquita eras muy niña y no podías entender de ninguna forma además estábamos aquí en la escuela teníamos miedo también de que pudieran cogerla contigo todo eso se pensaba me acuerdo que cuando nosotros íbamos a almorzar los tres que salíamos casi todos los fines de semana todos los fines de semana a almorzar tú dejabas a mi papá eso me acuerdo perfectamente lo recogía en su casa tú y yo lo recogíamos porque tú venías ya en el carro íbamos a cualquier lugar allá a sentarnos a que tú pasaras con él que estuvieras con él que eso para mí era muy importante y para él también claro porque además cosa que yo te agradezco mucho y es que tú jamás jamás todo lo contrario me apartaste de mi papá estando en la disidencia al contrario todos los fines de semana nos íbamos con él y tú me acuerdo que lo dejábamos siempre en una casa que yo no sabía pero tú sí sabías sí yo sabía pero él tampoco me dejaba una vez le dije te espero para te recojo me dijo no no ya vete vete con la niña ya que ya yo estoy bien pero tú sí sabías que él ahí iba a la conferencia de prensa claro a hablar para Radio Martí también de hecho se reunían ahí muchas personas que estaban en la disidencia exacto exacto y lo que tú contaste también el martes fue que muchas personas que no saben que mientras pasábamos por todo esto mi papá pasaba por todo esto en nuestra casa en Cuba tenías dos policías en vento tenía un policía la casa de la casa de nosotros estaba un poquito más en el centro de la cuadra un poquito más pegada a la esquina de aquí de la costa y ahí estaba fijo vestido de civil por supuesto un señor de diferentes señores que pasaron por esa esquina y nada que me tenía y nada más que yo salía a la acera y era así mirando y en la otra esquina que estaba más larga era más apartada pero también tenía otro también vestido de civil y el teléfono y a veces yo levantaba para poder hablar pero nada para marcar y yo sentía voces y decía por favor cuelguen que tengo que llamar por favor sentía las voces ahí no sé me parece que lo dejaron desconectado ahí o con audio que se yo y ellos se ponían a hablar estaba todo el tiempo el teléfono pinchado exacto todo el tiempo el teléfono pinchado y yo te digo te lo he dicho antes pero quiero decírtelo también públicamente que te quiero dar las gracias por no claro porque te voy a decir en Cuba hay mucho miedo ok en Cuba hay mucho miedo está palpable no ahora de años hay mucho miedo y que tú claro y que tú muy brutal claro antes claro exactamente y que tú con esa valentía y sin miedo ninguno o sin miedo ninguno aparente porque al final también tienes temor por supuesto que te pasara algo a ti que fuera peor para él exacto y mi mamá siempre estuvo ahí como dije el martes para mi papá siempre si había que llevarlo a algún lugar estaba íbamos a su casa perfectamente sin ningún problema salíamos con mi papá muchísimo jamás me apartó de mi papá yo quiero darte las gracias de verdad porque siempre bueno ha sido una super mamá eso no tengo que decirte y gracias de verdad por estar ahí para mi papá porque mi papá obviamente estaba Blanca Reyes su esposa claro pero mi papá claro estuvo todo el tiempo todo el tiempo con mi papá pero mi papá hubo un momento también o ellos se quedaron solos sí porque todo el mundo tenía pánico y le viraban le viraban la cara para no saludarlos porque les daba miedo en la cuadra y bajaban les daba miedo que alguien los viera saludando conversando y es duro saber que tu papá llega un momento que se queda solo porque la gente tiene miedo conversar con él y yo creo que eso me hizo tan fuerte y tan orgullosa tú fuiste una niña muy valiente la verdad yo estoy orgullosa de ti de verdad porque fuiste una niña que con tan poquita edad no entendía bien pero tú ibas para adelante y tu papá fue un hombre que te quiso muchísimo mucho mucho de eso tú tienes que estar satisfecha yo lo sé de verdad que sí donde único y eso me acuerdo perfectamente donde único tú no me dejaste ir fue el día del juicio de mi papá donde lo iban a condenar porque no quería que vieras la sentencia porque es muy fuerte donde lo iban a condenar a 20 años donde lo condenaron a 20 años de prisión ahí fue donde único tú me dijiste ahí no vas cosa que yo te agradezco porque esa imagen no la tengo tengo la de ir a Canaleta que ya eso es muy duro exacto porque con tu edad en prisión ver a tu papá en esas condiciones ver a mi papá que era mucho más flaco pelado bajito nunca lo había visto pelado bajito lo llevaron esposado esa primera vez y esa imagen detrás de unas de una puerta que tenía era una cerca una reja estaba preso cárcel es muy duro eso nunca se me va a olvidar pero mi papá era mi papá fue un hombre con dos cojones sí señor de verdad y eso tienes que estar muy orgullosa de él de verdad que sí de verdad que sí muy orgullosa y le agradezco a él todo el amor y todo después cuando salió yo me acuerdo ya había empezado con Jean-Michel hacía nada hacía creo que un mes y pico dos meses había empezado con Jean y Jean-Michel y yo íbamos todos los días a las ocho de la noche a casa de mi papá y conversábamos y conversábamos por horas por horas así que yo me disfruté muchísimo 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 mi papá de verdad que sí y él también y él también te disfrutó a ti yo sé yo sé aquí tengo dos poemas pequeños poemas que porque tu papá era amor ironía utilizaba todo en sus poemas y lo utilizaba muy lindo mira este es dolor y perdón de Raúl Rivero ahora me propongo perdonarlo todo para dejar limpio mi corazón cansado dispuesto solo a la fatiga del amor así es que los culpables directos de mis furias los arduos artesanos de mis penas son inocentes después que firme este poema nada tengo ya contra quienes usaron mi vida mi única y pobre vida pasajera para tocar la gloria y vivir su vana geografía y este es el tedio de vasallo los tirados intensos son los breves los fugaces esos si son planos interesantes fundadores de la inquietud no así estos tipos eternos y aburridos toda la vida en el poder tanto tiempo que uno termina por quererlos uno termina muerto de amor por ellos que que uno que uno termina que uno termina muerto libertad para todos los pesos políticos y libertad para el pueblo de cuba así mismo gracias no mi amor de verdad gracias a ti por ser tan fuerte gracias a ti de verdad de verdad piting venga para acá que no es fácil después de esto claro que no es muy duro por supuesto hay una etapa yo creo que la más fuerte y la más peligrosa y la más jodida claro fue esa sí señor para todas las personas que estaban en la disidencia que bonita esa coralita soy yo viste que nos parecíamos cantidades viste que mi papá siempre tenía el pelo largo sí qué lindo estabas en yufrendi esta cosita que tiene en la mano que esta cosita era yo piti cuéntame cuéntame tú siempre siempre tienes algo bueno para nuestros seguidores y a mí me encanta porque tiene muchísimos beneficios son los dos centros especializados en el cuidado de personas de la tercera dos centros especializados sobre todo para sentirse como en casa para estar tranquilo relajado a las 10 de la mañana ¿qué quieres? un café pues te compras un café a las 12 del día ¿qué quieres almorzar? pues almuerzas a la una de la tarde ¿qué te apetece? un bingo con regalos pues bingo con regalos ¿qué quieres hacer? pintarte las uñas colorear jugar dominó jugar cartas hablar conversar compartir con iguales Paradise Social Club Adult Day Care y Miami Lakes Adult Day Care 786-622-0335 aquí está este es mi teléfono y yo mismo soy el que voy a salir ¿qué quieren ver? a Juan Manuel y tocando el piano y cantando y tocando el violín ahí va a eso se puede ver también ¿qué quieren ver? al Diva de Claseta también lo pueden ver a Raciela y Ale también lo puede ver donde quiera Paradise Social Club Adult Day Care y Miami Lakes Adult Day Care son los lugares que usted tiene que visitar si tiene usted una persona mayor en su casa un tío un padre una tía que ya pasan en la tercera edad y que necesitan atención porque quedarse solo en casa le puede traer problemas depresión de ansiedad le puede traer accidentes en la casa entonces para evitar todo eso usted llama al 786-622-0335 yo lo voy a responder y lo voy a sacar de todas las dudas que usted tenga y el tema del pago el tema del pago muy importante y valero que me hagas esa pregunta se puede pagar de dos formas una es el pago privado se hace un contrato entre ustedes y nosotros y se hace el pago privado es muy barato no es nada complicado que no se pueda pagar nos llama y yo le explico perfectamente del PI al PA y la otra es una forma que la que más se usa que es un programa que ofrece la alianza Provejez que se llama Long Term Care o Cuidado a Largo Plazo es un programa muy importante y muy necesario para las personas sobre todo los que viven solos que tienen algún tipo de enfermedad que no se pueden valer fácilmente porque tienen problemas motores o porque tienen problemas que necesitan una ayuda en la casa el programa de Long Term Care le ayuda muchísimo le manda las HHI a la casa le ofrece comidas también le manda si necesita Pampers porque tiene incontinence también se lo pone si necesita cualquier equipo médico o algún equipo para poder caminar un walker un bastón una muleta también se lo ofrece y también le da la posibilidad de pagar el servicio de Adult Day Care llámenos 786-622-0335 es el teléfono al cual usted debe llamar y él te va a contestar incluso te responde y te canta con un poco es que la juve a caer ya dijo lo que dijo lo oye oye Piting Piting la juve a caer y canta muy bonito que lo oigo yo Piting Piting la juve a caer Piting Piting la juve a caer Piting Piting la juve a caer y también quiero gracias te quiero escuchar pero te quiero invitar mira te pongas te pongas de acuerdo y quiero invitar porque ya ya si nos vamos nos queda poco nos vamos para punta cana con here you travel Me voy a pasarla rico, me voy con Coralita, también con Ramoncito. Here you travel, here you travel, tú me llevas, tú me traes. Here you travel, here you travel, tú me llevas, tú me traes. Here you travel, destino de fiesta. Eso, buenas noches, hola. Hola, hola, hola. Hola, tengo que decirles para las personas que están ahí conectadas, que hay muchas personas ya que me han escrito que se van con nosotros para Punta Cana y nos vamos del 6 al 13 de julio. Así es, estamos súper emocionados porque cada vez las personas siguen llamando, algunos dicen, bueno, ya la próxima semana me anoto, por favor, anótense ya, porque estamos cada vez más personas y se van a acabar los cupos. Así que los animo a que se anoten y vengan a pasarla rico con todos nosotros. Y además es que este año tenemos dos opciones en los hoteles. Sí, tenemos el Bahía Príncipe Esmeralda y el Bahía Príncipe Punta Cana. Uno tiene una opción un poco más económica, el otro tiene una opción con un poquito más de luxury, pero los dos son súper buenos, están en la misma zona y van a disfrutar con todo el equipo. Sí, exacto, están uno al lado del otro, son dos hoteles espectaculares y además que con Here You Travel, el precio que ellos te dicen es el precio que es, porque ahí está incluido absolutamente todo. Todo, tiene incluido el boleto aéreo de Miami a Punta Cana, Miami, que quiero recalcar que es un vuelo comercial. Entonces, él sale a las 10 de la mañana, pero no es vuelo charter y eso es algo súper positivo, porque el vuelo sale a las 10 de la mañana, correcto, cualquier cosa, ellos tienen un avión de backup. Entonces, estamos muy protegidos con eso y lo quiero recalcar porque sí, nos ha costado conseguirlo, pero lo vale para que ustedes puedan tener unas vacaciones lindas, sin ningún problema y todo puntual. Además, tiene incluido el traslado del hotel al aeropuerto, el hotel todo incluido, y el catamarán, que ya ustedes lo han gozado, es muy rico. Nos vamos todos en Cramarán y además los taxis también están incluidos. Claro, los taxis todo está incluido. La maleta. La maleta de 50 libros, el carry-on, porque cuando vas por ahí por internet, todo te va subiendo, un poquito más. No, te voy a decir una cosa, el tema con las maletas, es decir, ya ahorita yo he pagado lo mismo por un pasaje que por las maletas. De verdad, de verdad, es una cosa muy loca. No, no te llevas tan refrigerador. No, mi hijo, pero tengo un mini ciclito. No, 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 no. Sí, tú entiendas. No, 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 no. Sí, yo tengo dos y tienes que poner un montón de cosas, entonces la maleta está incluida. Gracias, adiós mamás, es una semana. Solange, también hay personas, muchas personas que nos han escrito que quieren hacer el reencuentro familiar, llevando a su familia desde Cuba a Punta Gana. Sí, también contamos con esa opción, el reencuentro familiar, si quieren, por ejemplo, ahorrarse un poquito más y no quieren ir toda la semana, ahora pueden irse de jueves a domingo o de martes a jueves, o sea reducir los tiempos, así ahorran un poquito en el hotel y tenemos esa facilidad, no nos obligamos a que vayan toda la semana, ahora tenemos esa opción de que pueden ir menos días así que eso es súper. No, pero seguramente van a querer ir toda la semana. Ahí está el número 786-387-0000 Hay muchas personas que me han escrito, maca, quiero llevar a mi familia este es el número 786-387-0000 Ahí tú llamas le haces todas las preguntas y yo te voy a explicar todo, todo, de cada paso con 99 dólares y van pagando poquito a poquito congelan el precio, no tienes que pagarlo todo, y además quería contarles algo para las personas que pueden ir en otras fechas tenemos una promoción especial que acaba de salir, desde 999 dólares, que es un hotel porque he escuchado a muchas personas que dicen, wow este año por todos lados ha subido todo, pero hemos escogido algo para la economía de las personas 8 días, 7 noches es un hotel estándar, pero bueno para las personas que están buscando eso hemos conseguido esa opción que aprovechenla porque lo tenemos hasta el 31 de marzo, entonces nos pueden llamar ya Ahí tienes el número 786-387-0000 Este verano se viaja con Here You Travel Y yo te lo digo a grito Me voy a bañar allá Y yo te lo digo a grito Y yo te lo digo a grito Y yo te lo digo a grito Así mismo espero Vamos a comenzar porque como ustedes son tan exigentes Pitín que cante, Pitín que cante Pues ahí está Pitín con Juan Manuel Campos que están ahí sentados listos Vamos a hacer este tema que yo siempre me gusta hacerlo mucho con Juan Manuel porque Juan Manuel además de ser un gran músico, violinista, pianista, realista, cantante es un cubanazo de esos bohemio, trasnochador Esa gente que si tiene un problema canta una canción Esa gente que cuando escucha una melodía famosa conocida se deja llevar y le hace a esa famosa canción o aquella famosa melodía unas variaciones para poder llegar a eso En el lenguaje misterioso de tu sonro hay un tema que destaca sensibilidad Y en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso son las curvas que se admiran despiertas ilusión y es la cadencia de tu voz tan cristalina tan suave y argentada de ignoda idealidad que impresionada por todos tus cantos se conmovió mi vida y en la inspiración por ese cuerpo por el lado de belleza tus ojos soñadores y tu rostro angelical te comparo con una santa diosa Longida seductora Cual flor primavera Ofrendando con hojas de mi lina Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Ofrendando con hojas de mi lina Con fibras de mi alma Tu encanto juvenil Obviously, a我 Going to play to the river Agua! Abba ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bien! ¡Juan Manuel, venga para acá! ¡Ay no! ¿Y Juan Manuel cuando canta? ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Pitín! Te limpiaste por el martes. ¡Siéntate por acá! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por estar aquí! Mira, Juan Manuel que ya estaba sentado ahí hace un rato, tiene su copa de vino, por favor, tráigasela porque si no... ¡No sigue caminando! ¡Oye! ¿Cómo tú estás? ¡Muchas gracias por aceptar la invitación! ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! ¡Ponme aquí en la cámara! ¡Mira para acá! ¡Prepárate! ¡Besitos, Pitín! ¡Les quiero! ¡Chao! 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 ¡Oye! ¡Qué lujazo de verdad! ¡Qué lujazo tenerte acá! Pianista, violinista, cantante, compositor, arreglista... ¡Dios mío! ¡Todo incluido! ¡Todo incluido! ¡Exacto! ¡Todo incluido! Además, vienes también de una familia de músicos... ¡Sí, totalmente! ¡Y empezaste desde bien niño! ¡Sí! ¡Con el violín! ¡Con el violín! ¡Con el violín! ¡Claro! ¡Ajá! ¡Porque se empieza desde tercer grado y se termina! ¡Son 11 años sin contar a Elisa! ¡Son 11 años sin contar a Elisa! ¡Son 11 años sin contar a Elisa! ¡11 años mío! ¡Sin contar a Elisa! ¡Claro que sí! ¡Carrera larga! ¡No! ¡Claro! ¡Exacto! ¡11 años! ¡Empieza después! ¡Tropeta! ¡La mayoría de los instrumentos! ¡La mayoría de los instrumentos! ¡El resto de los instrumentos! ¿Y el piano fuiste entre ese...? El piano, bueno, es un instrumento que además se da como asignatura complementaria. O sea, hay que darlo obligatorio. ¡Exacto! Todo el que estudia cualquier instrumento. Y bueno, yo... Mi mamá es profesora de piano de la Escuela de Arte de Santa Clara. Y entonces, por ahí también, desde muy chiquito siempre estuve... Tuve esa inclinación por el piano. Siempre me gustaba acompañar canciones. Mi papá es cantante. Es trovador. Y entonces, siempre estuve en esa atmósfera. ¡Claro! Y entonces, inevitablemente... Cuando fui creciendo, fui... A la vez de que estudiaba el violín, yo quería también no quedarme con las cosas elementales que nos enseñaban a los instrumentistas con respecto al piano, sino que yo quería avanzar más. Y bueno, hasta un punto en el que hubo un tiempo en el que ya prácticamente tocaba más piano que... Que violín. O sea, trabajaba más como pianista que como violinista. Dios. Tienes una carrera larguísima, pero llevas aquí realmente poco tiempo. Llevas dos años acá. Sí, poquito. Dos años llevo aquí. ¿Cómo ha sido después de estar niño comenzando en la música, trabajando tanto también, siendo también tan joven? Y llegar aquí, todos los comienzos son duros y tienes que comenzar de cero. Exacto. Y además, viniste solo, separado también de tu esposa, de tu hija. ¿Cómo fue ese comienzo para ti? Bueno, realmente yo no sabía a lo que me iba a enfrentar. Y a la vez estaba dispuesto a todo también. Claro. Si no podía continuar en la música o lo que fuera, yo tenía que aceptarlo, ¿no? Venía decidido a eso. Tuve la suerte de que al llegar aquí un músico tremendo, un cantante fabuloso y que siempre admiré y que incluso ya yo hacía su música en Cuba y en Santa Clara, pues llegando me dijo, tal día vas a cantar conmigo. Te voy a dar la bienvenida aquí y vas a cantar este tal día en menos de 20 días. Y que fue Amaury Gutiérrez. Y entonces, bueno, realmente cuando eso ocurrió, yo tenía ese sueño siempre de cantar con Amaury, de que él supiera quién era yo. Y entonces, de repente, que ya esto había sucedido porque Amaury es el de Villa Clara, de un campo, como le decimos allá, que se llama Vueltas. Y entonces Amaury siempre estuvo cercano con la gente de ahí. Conoció a mi papá cuando hace muchísimos años. Y entonces, cuando Amaury supo que yo estaba cantando su música, haciendo sus canciones, que ese tipo de noticias no le llegaban mucho porque en Cuba es prohibido. Era prohibido. Amaury Gutiérrez contaba con su posición, su protesta, sus denuncias. Y entonces, no sonaba en la radio ni nada. Y entonces, yo venía haciendo esa música. Me apasionaba mucho. Y bueno, ese comienzo, por eso es que te hablo tanto, al llegar aquí fue realmente un paso definitivo. Fue un momento, realmente, después de eso yo dije, si voy a continuar haciendo música. Y hasta el día de hoy no he parado de hacer música en esta ciudad. Me ha sorprendido muchísimo porque sí hay un público para la música también, que es un poco como más culta, que no llega a ser la música popular o no popular, sino la música urbana, ¿no? Y a veces ya uno se piensa que es lo único ya que tiene público. Y que a mí me encanta también esa música y también, es que hago muchísimas colaboraciones con personas de todos los géneros. Te he visto también con muchos artistas. Sí, 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 sí. Con Bea y Pututi. Cómo no, muchísimo. Con Gardi. Sí, sí, sí. Tenemos, bueno, Pututi de Santa Clara, imagínate tú. Entonces, también es otro amigo que una vez hicimos algo, estuvo por allá por Santa Clara cuando él estuvo hace años, en un momento determinado. Y entonces aquí también son artistas que me han apoyado. Qué bueno. Que me han abierto el escenario para... Juan Manuel, te vi también que estuviste en un proyecto con Don Omar. Bueno, ese fue un proyecto, sí. Ese fue un proyecto que yo daba, estuve colaborando con una academia privada que se llama Musical. Y entonces yo ahí hacía, entre algunas cosas, que hacía, tocaba en una orquesta juvenil de estudiantes que tienen ahí. Y en un momento determinado, en ese primer verano que pasé aquí en Miami, pues apareció esta oferta de colaborar en un video con Don Omar. Él iba a ayudar a esta orquesta que tenía una presentación en Europa, un festival en Italia. Ok. Entonces, se hizo como esa especie de intercambio de que Don Omar apoyó a la orquesta juvenil para estar en el festival de Italia. Y la orquesta pues apoyó a Don Omar en este video donde yo salgo, y seguro que eso es lo que viste ahí en YouTube o en Internet. Qué bien. Qué bien. Y tú dejaste a tu esposa y a tu niña. ¿Cómo fue que ya después pudieron llegar acá? Llevan también unos poquitos meses acá. Sí. Bueno, yo pasé aquí pues un año y siete meses solo. Hasta que un buen día, no tiene mucho cuento porque fue así de sencillo. Un buen día mi mujer me dijo, ah, porque le habían puesto el parol esto que se estaba poniendo en esa etapa cuando empezó. Se lo pusieron unos parientes, unos familiares cercanos. Yo no podía porque yo sin papeles ni nada podía hacerlo. Y entonces eso, como eso hubo gente que le tocó y gente que no le ha tocado y ha sido siempre así. Un día mi mujer me dijo, esto no llegó y yo no voy a aguantar más. Me voy para México por Nicaragua. Y así yo dije, bueno. Y nada, en menos de un mes estaba en la niña. Hace seis meses que estaba en la niña. ¿Cuándo viste a tu esposa, pero cuando viste a tu hija? No, fue terrible. ¿Qué edad tiene la niña? Ella tiene cuatro años. Ay, mi madre. Ya está aquí en la escuela, súper adaptada, súper contenta. Qué rico. Diciendo ya todo en inglés. Qué bien. Una locura tremenda. Qué bien, qué bien. Pero sí, súper bien. Y ella estaba muy deseosa. Yo siempre fui muy unido a ella desde que nació. Desde que nació yo estuve siempre con la niña y ella así. Yo la dormía cantándole por ahí. Yo debí haberte pasado un video acompañando a la niña mía cantando. No me di cuenta de hacerlo para que lo quise. Qué cosa, qué cosa, qué cosa. Pero yo me alegro tanto que pueda seguir haciendo lo que estudiaste porque eso es una bendición. Sí. Y es que así debería ser. No siempre es. Claro. Porque es así. Hay una profesión con la que sí me duele mucho y es con los médicos, sobre todo. Pero tú, una persona tan talentosa como tú que toca piano, que toca violín, que compone, que tienes una voz preciosa, tienes que cantar aquí. Además a tu niña vas a cantar aquí. Y me alegro mucho porque además tienes lugares en los que cantas que después por supuesto vamos a estar hablando de eso. Sí, después vamos a estar hablando de eso. Pero yo me alegro mucho ya que estén los tres juntos y que sigas haciendo. Muchísimas gracias. Palo, tú naciste. Así mismo. Qué bueno, qué bueno. Después en un ratito vamos a estar hablando de eso donde tú puedes disfrutar de Juan Manuel en vivo. Tienes muchas opciones. Eso te vamos a contar ahorita. Pero ahora, por favor, queremos disfrutarte del violín. ¡El violín! ¡El violín! ¡El violín! ¡Dale, dale, dale! Ahí está. Vamos a ver lo que se hace. Oye, muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Dale like, dale like y comparte, comparte, comparte porque en un ratito ya, en unos minutos, está llegando nuestro segundo invitado. Que vamos a estar conversando con él acá y vamos a estar también descargando sorpresas. Están escribiendo muchísimo y agradecer muchísimo a las personas que ACMAR, de su canal de Today, de YouTube, está diciendo que apoyen, que vengan para acá, que miren el programa, que todo muy bien. ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Pues vamos... Bueno, pues vamos a ver. Vamos allá. Vamos a ver que sale aquí. ¡Muchas gracias! 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 No, no. Un trapo y pases o las peoritas. Ya después cuando empecemos las clases. Son muchos años. Dice Patrick, Margarita, yo hasta lloro cuando lo escucho. Él tiene mucho talento. Aplaudiendo. ¡Wow! Ese violín me ha sacado las lágrimas. Mi hija era violinista y desgraciadamente el cáncer me la arrebató. Qué triste. Nuestro más sentido pésame. De verdad. Para ti y para toda la familia, por supuesto. Dice Margarita, él lo toca bello. Dice Dulce Batista, es increíble entender la canción con un violín. ¡Uy, yo! Dice Caridad Costa, qué belleza ese violín. Juan Manuel es de mi tierra, bravo. ¡Wow! Quiero leerles un mensaje por acá que es de José Luis Ramos. Dice, como sufrió tu abuela Teté. Teté era la mamá de mi papá. Como sufrió tu abuela Teté al ver a Ruli con tanta presión por escribir, denunciar las violaciones de los derechos humanos. Tiempos de fax, así mismo. No había teléfono celular. Eso es historia. Así mismo es. Recuerdo a los colegas de Ruli que habían perdido el miedo y contaban al mundo la realidad de Cuba. Ana Luisa, así mismo. López Baeza, Ricardo González, Efraín Martínez, Nico, así es, Tania Quintero y muchos más valientes. Así mismo es. Así mismo es. Eran tiempos donde no había celular y era con fax, exactamente como tu cuenta. Muchas, muchas gracias, muchas gracias y sí, mi abuela Teté sufrió muchísimo también. La familia completa sufrió mucho, mucho, de verdad que sí. Pero bueno, muchas gracias por este mensaje. Oye, mira, bellísimo, bravo, muy lindo, ¿qué tal? Saludos al pinareño desde Newport, New Virginia, Freedom para Nuestra Patria, programazo. ¡Bravo! Mira qué lindo este mensaje de Jersey, el violín cantaba. Cantaba. Ay, qué lindo. Qué bonito. Qué bonito, de verdad, me ha encantado. Para ti tenemos una sorpresa. Quiero que, porque ahí, ya te digo, yo sé que has estado con muchos artistas y te falta muchísimo, muchísima carrera y mucho éxito, pero quiero que veas esto que es para ti. Juanmi, mi hermano, buenas noches, qué placer tenerte acá en el programa de Maca, tú verás que lo vas a disfrutar muchísimo, este programa que tiene tantos seguidores, tanto cubanos, que realmente te agradecemos tu presencia. Quería también decirte que te agradezco muchísimo por cada momento que has compartido conmigo en el escenario y quería que supieras que te admiro muchísimo, sobre todo porque eres un artista bien auténtico, bien versátil y que en estos tiempos donde tantos géneros se ponen de moda, tú sigues haciendo la canción y defendiéndola de ti muy auténticamente. Sabes que te admiro muchísimo, que te agradezco cada momento, como te dije, y sé que este va a ser un programa súper especial que tantos cubanos, que tantos artistas sienten la satisfacción pues de colaborar. Creo que te esperan muchos momentos buenos en este país, eres un tipo con tremendo talento y sabes que te admiro de corazón. Dale, te quiero mucho, te esperamos y ahí tienes mi live garantizado. Gracias, hermano. Un saludo para Garty. Gracias. Sabes que te quiero. Qué rico poder tener el apoyo de artistas, de gente que están ahí y aquí estoy, de amigos. Cómo no, y poder ayudarnos unos a los otros. Yo siempre hago el cuento, en Cuba a veces no teníamos, a la hora de hacer los trabajos, los conciertos, las presentaciones, a veces queríamos trabajar con personas, con los colegas, no había dinero para pagar. Y entonces yo siempre recuerdo que yo hacía un negocio, hacíamos una especie de negocio. Y le decía yo, tú estás en mi concierto de mañana y después estoy yo en el tuyo en la semana que viene. Y entonces esa era la manera, estábamos contentos todos, no pagábamos dinero, pero bueno. Y eso es una cosa que siempre recuerdo con mucha alegría porque colaborar con los amigos y con los músicos es... Son una maravilla, así es como es. Qué rico. Mira, que doles las gracias a Mario Víctores porque acaba de donar 5 dólares a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Saludos a todos en la casa de Maca desde Panamá. Muchas gracias Mario. Son los fuentes, son los fuentes, son los fuentes para Coralita baila. Mario Víctores, óyeme Mario Víctores, te agradezco los cinco cañas, tú lo diste con mil amores. Oye, hay Mario Víctores, óyeme Mario Víctores, te agradezco los cinco cañas, lo diste con mil amores. ¡Oye! ¡Gracias Mario! Bueno, justo hay un mensaje antes de la donación de Mario de Aslan Ibrahim Castellón Mauro que dice, soy nuevo en el programa, pero he disfrutado mucho ver tantas figuras queridas que crecí viéndolos en la TV cuando estaba en Cuba. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y también para las personas que están ahí y quieren disfrutar de Juan Manuel en vivo, cuéntame cuáles son las presentaciones que tienes. Bueno. Tienes muchas opciones. Hay dos o tres cositas. Mira, este sábado, este sábado que viene el día 23 de marzo, voy a estar haciendo un concierto con Eduardo Salles, que es un cantante excelente, un tenor, que hace, entre otras cosas, porque él es bastante versátil, pero hace sobre todo... ¿Este dónde es? Esto va a ser en Diego's. Ok. ¡Oh, Diego's! Diego's, restaurante en la 8 y la 48 avenida. Ahí está el póster con la información. Ahí está toda la información. El número de teléfono para reservar. Creo que quedaban poquitas reservaciones. Oye, pues llame, ahí está 305-456-8133. Este es este sábado 23. Este es sábado 23, con Eduardo Salles, en Diego's, restaurante. Ok. ¿También tienes otro? Entonces tenemos la opción, estoy todos los miércoles, hago junto a Ray Cass, hago un espacio que se llama La Peña de la Canción. ¿Qué este es? Esto es en Café Bolero. Ok. Todos los miércoles, desde hace ya poco menos de un año, todavía no hace un año. ¿Qué es este? Llevamos haciendo este espacio que se llama La Canción, La Peña de la Canción. Ahí tienes el número, 786-616-7700. Esto es en Café Bolero, junto a Ray Cass, un excelente músico, otro colega que me ha brindado todo lo que ha podido. Y tenemos este espacio súper lindo, con un público maravilloso. Así que ya saben, todos los miércoles estamos en Café Bolero haciendo La Peña de la Canción. ¿Y tienes uno en el Real Café? En Real Café tengo un concierto en abril, no pensaba hablarlo porque falta un poquito, pero es el 12 de abril en el Real Café. También ya se puede llamar por teléfono a Real Café, que es uno de los lugares que me abrió las puertas cuando llegué aquí a este país. El 12 de abril, esperando mi cumpleaños, que es el 13. ¡Qué bien! Ahí está, 305-226-4192. Ahí está. Esto va a ser el 12 de abril. El 12 de abril. Y no se puede, no quiero que se me olvide, voy a empezar a estar, a partir del domingo 31, voy a estar en un lugar maravilloso. Ya estuve ahí hace un tiempo haciendo un evento, se llama Kamikoi. Es un lugar... Lo más grande de la vida. ¡Qué bueno! A partir del domingo 31, se van a estar haciendo un brunch, lo que es el horario entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde. Nosotros estuvimos... ¿Ustedes? Sí, nosotros estuvimos hace como dos domingos porque justo quería comentarles que en Kamikoi comenzó, bueno ya llevan como dos fines de semana o tres, el brunch que es lo más grande del mundo, sábado y domingo. Pero los domingos puedes ir y te vas a encontrar con Juan Manuel Campos en vivo ahí y tú pasas tu brunch que es así mismo. Vas a estar en el horario del brunch. Sí. Sí has comido y has probado todos los platos de Kamikoi. Son ricos. Que son un escándalo. A mí de comida no se me habla. Kamikoi además es un lugar muy bonito, la comida es deliciosa. Muy céntrico también porque está aquí mismo en la 56... Y la 137. Y la 137 avenida. Yo siempre les digo que ahí en Miele, que es la 56, y la 137 hay un shopping grande donde hay un LA Fitness. Usted no va a hacer ejercicio, usted va al lado de Kamikoi. Justo al lado le queda Kamikoi. Donde se come es delicioso, donde se pasa en familia, con amigos. Es un lugar muy acogedor y además también se presentan muchos artistas. También los fines de semana y el brunch. Nosotros fuimos hace como dos o tres domingos. Y en lo más grande... Y va a hablar todos los domingos. A partir del domingo 31. Ay no, yo tengo que ir a la hora de Kamikoi. A mí me gusta todo lo que se cocina allí porque es muy bueno. Pero ese horario del brunch está muy bueno. Sí, es cómodo porque es un domingo en el mediodía. Ya después nos vamos todos a la casa de cantar. Mira, en un ratito vamos a escuchar a Juan Manuel cantar también. Ay sí, hay que oírlo cantar. Mientras toca el piano. Este hombre es una joyita, muchachos. De verdad que sí, de verdad que sí es una joya musical. Pero también ya queremos entrar también a nuestro segundo invitado, que es Amar Grau. Vamos a estar conversando con él en unos minuticos. Dale like, dale like y comparte. Obviamente es Juan Manuel, no se va. Va a estar en el piano, va a estar en el piano ahí, pero va a estar acá, perdón, con nosotros. Pero antes quiero hacerte esta recomendación y es Quality Construction. Quality Construction es la compañía que tiene absolutamente todo lo que tú necesitas. Porque si quieres cambiar el piso, quieres pintar la casa, electricidad, una piscina, lo que tú necesites. Ahí están ellos. Y si llamas y dices que lo viste acá, en la casa de Maca, tienes el 10% de descuento. Quieres hacer una construcción desde cero, también lo puedes hacer. Pero dile que lo viste acá, en la casa de Maca, que tienes el 10% de descuento. ¡Eso! ¡Maravilla! Ya debe estar llegando nuestro segundo... ¡No, ya debe estar llegando, ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó Atmar! ¡Ya llegó Atmar! ¡Eh! ¡Buenas noches! ¡Ay! ¡Buenas noches! ¡Qué bien! ¡Buenas noches! ¡Qué bien! ¡Me grito bien! ¡Aye! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No estamos estas! ¡Tú bien! ¡De ese becito que estás con la dic tread! ¡Siéntate por acá! ¡Oye, bienvenido! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? ¡Cómo tú estás? ¡Qué placer! ¡Gusto mío! ¡Qué rico! ¿Quieres tomar algo? Ah mira, agüita. Iba a pedir jugo de manzana primero. El jugo de manzana aquí viene cargado. Este es el tío, ¿no? Claro, el jugo de manzana... Viene cargadito por ti. Ah, ya, ya, ya. Agüita, agüita. Me ayudas con agüita, porfa. El señor es multi-oficio aquí. ¿Cuánto te le pagan a él? No te puedo decir porque si no, tú sabes. ¿Estás viendo recién? No, si no, si no, nos van a querer pagar un poquito más y nos lo piratean. Se lo van a llevar. Y Anel es de nosotros. Y Anel le pagan un especial. Y se va conmigo para Custacana. Estaba atento al programa, venía manejando por el medio del tráfico en Miami. Y estaba atento al programa, me enteré. ¿En Custacana? ¿En serio? Pero mi esponsor lo único que me dan es una mesa y unos cables. Este va para Custacana, en serio. Gracias a mi esponsor, cabrero, que son gente serio. Oye, y justo hablando, porque estaba viendo Today que me encanta. ¿Tú, tú? Me encanta, sí. Hace un excelente trabajo, además, todas las denuncias que necesitamos siempre. Yo siempre digo que no importa cómo lo hagas, lo importante es denunciar todas las cosas que pasan en Cuba para que se entere todo el mundo de todo lo que está viviendo el pueblo cubano. ¿Cómo comienza Today? Yo estaba buscando un programa exactamente como Today en Macar. Yo no existía, no lo veía, no entendía lo que podía, donde yo podía tener información real, más allá del comentario. Después del 11 de julio, tú sabes qué, hubo un boom de youtubers y todo el mundo empezó a hacer denuncias desde Cuba. Y yo me conecté con el, ¿te acuerdas la marcha de Junior Garcia, la famosa marcha de Rosa Blanca que pasó toda aquella historia? Y decía, ¿cómo van a cubrir esto? Porque yo lo único que estoy escuchando es, esto es lo bueno y esto es lo malo. Pero yo quiero saber qué cosa es esto. Yo quiero que alguien me diga qué es esto. Y yo utilizar mi cerebro y poder discernir qué cosa es lo mejor y qué cosa es lo peor y cuál es el bando bueno. Y así comenzó Today, nos reunimos un grupo de amigos y nos sentamos y dijimos, bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. Y queremos también dar noticias acerca de lo que pasa en el mundo también. Porque a veces los cubanos estamos muy centrados en el ombligo nuestro y no nos enteramos de lo que pasa en el mundo. Y nosotros no vimos una burbuja por más que pensemos que sí. Lo que pasa afuera nos afecta a los cubanos también. Entonces ahí empezamos a dibujar la idea y ahí me metí yo delante de la cámara como un loco. ¿Pero habías estado antes delante de la cámara? Ni muerto, ni muerto. ¿En serio? ¿Cómo te atreves? ¿Pero cómo creer? Ni muerto y de repente te paras delante de una cámara. Porque mira, es algo que uno disfruta mucho después. Pero yo disfruto, yo creo que yo soy como un maestro en potencia así por atrás. Porque a mí me gusta enseñarle cosas a la gente. Y yo si veo algo interesante o importante, supongo que a la gente le importa también. Porque yo como público soy un público medio y tampoco es que yo sea tan elevado ni tan abajo. Y yo siento que hay muchas cosas dentro de la historia de Cuba y dentro de la noticia de Cuba que no se están haciendo. No se hace análisis de los hechos. Y es importante ponerle contexto. Y ya contando y en el mismo estilo que tienes tú aquí que es de conversar. Ahí usamos Today. Creamos eso y vamos sobre todo poniéndole contexto a esos videos que se hacen virales. Que a veces es una señora recogiendo comida a la basura. Pero cuando tú le pones contexto y te das cuenta que esa señora o fue militante antes. O los hijos se fueron del país lamentablemente y tuvieron que salir. Y están echando para adelante aquí durísimo. Y no han podido mandarle 50 pesos a la señora. Y que esa señora vive en Santo Suárez. Y que es vecina de alguien. Y tú le empiezas a poner contexto a eso. Entonces tú armas la noticia. Claro, claro. Sí, exacto. No es dar la noticia por dar la noticia. Exacto. Sino para que tú tengas un poco más de información y sepas realmente de qué están hablando y por qué. Exacto. Me parece genial. Pero eso que tú dices delante de cámara ni loco. Es decir, siento que me da pánico la cámara y de repente... Mira, lo que pasa vaca es que yo tengo todo muy bien controlado en mi espacio. Cada vez que me dicen, ay, ¿por qué no sales a la calle y vamos a hacer una entrevista? No. ¿Te da pena? No es que me dé pena. Nosotros hemos transmitido en vivo desde Madrid. Desde Madrid transmitimos en vivo a las 3 de la mañana porque yo quería enlazarlo con la misma hora que fuera aquí. 9 de la noche aquí, 3 de la mañana en Madrid. En la Gran Vía con un perro frío caminando por la Gran Vía contándole a la gente las cosas que hay en Madrid de Cuba. Porque la gente no sabe, por ejemplo, que José Martí vivió a dos cuadras de la Gran Vía. Ahí está la casa, ahí está el sitio donde vivió. Y que hay un monumento a la República de Cuba y todo. Y estábamos contando eso ahí. Eso no me da pena mientras yo lo controle. Porque yo controlo la luz, la cámara, cuando paro, cuando la paro, todo, todo. Y entonces, si ya luego ir a otro lado y pararse a la cámara así, como que no. ¿Te da pena? O por ejemplo, esto que están hablando. No, 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 estoy en una casa. Claro, estamos conversando. Pero tenemos un director allí, un productor allá. El camarero fue acá. Aquí hay quien me diga, no, no puedo decir esto. No puedo hablar de esto. No puedo hablar de esto. Como te deben poner a ti aquí, la Michelle. Saludos, Yami. Como te voy a poner aquí a la Michelle. Que es un niño llorando. Eso tú no lo tienes. No, no. Eso es un plus. Eso es un plus. Eso es un plus. ¿Qué tiempo hace que tienes Today? Hace alrededor de dos años. Hace alrededor de dos años. Y a mí me daba mucha gracia porque los muchachos siempre en el programa están muy pendientes de los números. Tú sabes los números. YouTube, seguidores, suscriptores y no sé qué. Y yo, si tú has revisado mis redes sociales, debes haber pasado un horror tremendo para tratar de parar una entrevista porque yo no tengo redes sociales. Yo no uso eso. ¿En serio? Yo no uso. Su Instagram es una vergüenza. Es una vergüenza. Es un horror. Es un horror. Muy mal. Un horror. Pero muy mal. Pero ahora tú dime, Maka. ¿A qué le importa a la gente lo que yo como fin de semana? Pero claro, porque, ok, tú me acabas de decir, tú me acabas de decir que tú pones una noticia y se acabó. No, la gente quiere saber más de esa noticia. La gente quiere saber más de ti. La gente quiere saber más de ti. La gente quiere saber más de ti. Claro. Si ahí en el chat los muchachos dicen que tengo un Instagram más serio. Bueno, tampoco. Todo el mundo no nació por contar su vida todos los días por las redes. Es que me parece que es interesante. Está bien. Está bien. Yo no tengo, ahora ya uno puede decir. ¿Con qué estaban diciendo en el chat? Él viene de rojo, él viene de marido. ¿Por qué? Es que mira, yo no sé por qué la gente, la gente se fija mucho, Maka. Tú lo sabrás. Tú te pones una blusa hoy y no te la puedes poner dentro de un año. Exacto. Porque la gente sabe que tú te vestiste de verde, de rojo, si te estiraste el pelo, si no te lo estiraste, si te maquillaste. Yo soy de las que digo que no me baño, que si tengo un turbate es porque no me peiné. Pero entonces la gente, yo de verdad que lo hago inconscientemente nada. Yo me trato, por respeto a la gente, vestirme, ponerme una camisa y salir. Tampoco voy a salir en short y charcleta. Entonces sí, porque no se veía la parte de abajo. No, tenemos cámara aérea y no sé cuántas cosas, entonces se ve todo. Y mesa de cristal y todo eso. Y ahora sí. Y ahora me tengo que vestir hasta ponerme en medio. Pero entonces siempre están ellos suponiendo que la ropa mía es muy bonita y que las camisas son muy estelar. Y siempre están haciendo apuestas de que si esta camisa es la que se va a poner hoy, de qué marca es esta camisa. Hasta que no me pague, no digo la marca. A mí sí no me da ninguna pena decir Goodwill, a mí no me da ninguna pena decir Ross. La ropa que usamos acá es de Grey Sangala. Pero que Guti tiene Grey Sangala. Que Guti tiene Grey Sangala. Tiene que hacer más cosas de hombres. Grey Sangala tiene de todo. Y hay muchas personas siempre, de hecho acá, en el departamento de la cocina, por eso me estoy excluyendo a mi mamá, piden que Grey Sangala tenga ropa de hombres. Grey Sangala, por favor, ropa de hombres, por favor, que yo no puedo seguir comprando ropa. ¿Viste, caballero? A ver, ¿por qué no mantener eso solo para muchachas? Ustedes tienen muchas tiendas. Pero ellos tienen derecho. Ya ustedes tienen muchas tiendas. Pero Wilma, su concepto es que es solo para mujeres. Que ella dijo que era para mujeres. Wilma, hablamos tú y yo después, corazón. Pero mira, por ejemplo, este jean es de allá, esta camisa es de allá. Pero es que la ropa se ve tan cómoda. Es muy cómoda, es muy casual. Es muy cómoda, de verdad. Aparte del programa, ¿trabajas en algo más? Claro, si no, ¿de qué vives? Cuéntame. Claro. Mira, la gente que vive de YouTube, yo veo como lo hacen. Porque la gente supone que tú hiciste un video y tienes 10.000 views y YouTube te pagó la renta. La gente supone y tienes 10.000 gente conectada. Ahí ya pagó el carro. Sí, pero no. No es un peso por cada uno de ustedes que está conectado ahí. Mario Víctor fue lo único que... Por cierto, a mí tú lo conoces y te conoce a ti. ¿Sí? Y tengo un chisme. No, ese chisme es mi escudo. Porque como yo sé que ustedes hacen aquí unas preguntas raras. Ella tiene una pregunta ahí siempre, pero... Ese chisme es mi escudo. Si me atacan, atacan. Ah, no, no. Aquí si eso de ataque no vale. ¿Tenrá que ver? ¿Tenrá que ver con la pregunta? No, no, no. No. Ah, bueno. Ah, bueno. Ay, Dios. Por tu madre, no me digas eso que me mueres. Pasó los años... Mira, nada más voy a una pista. Mira que soy. Voy a una pista. Gente que está en el chat. Pasó en los años 90. En la Bahía de La Habana. Eh. No voy a decir más. Ya, eh. Y hay pruebas gráficas. Eh. No sé, cuando aquello no había teléfonos celulares, tú no puedes enterarte de lo que pasaba. Había cámaras cinematográficas. ¿Ya viste? Siempre hay un ojo que te ve, papá. Siempre hay un ojo que te ve en una cámara o en lo que sea. Ay, eso es... Ay, no. Niño, ¿qué es eso, niño? No, pero tú me vas a contar. Sí, claro, pero... Habla, habla, a ver. Pon un número ahí después que tenga no sé cuánto seguido. Sí lo voy a contar. Sí lo voy a contar porque aquí ustedes saben que hablamos de todo. Decimos toda la verdad. Es mi madre. Y queremos saber... ¡Mario! Por favor, necesitamos saber cuál es tu vínculo, cuál fue tu relación. En un ratito lo vamos a contar. En la bahía de La Habana, en pleno periodo especial, en los años 90. ¿Qué? Mi gente, mi gente. Yo hice la tarea. Yo hice la tarea. ¿Dónde está la bahía de La Habana? Ella a veces no tiene memoria. Cuando le conviene. Sí. Bueno. En un momentico. En un momentico. En un momentico además va a ser más en cuenta. Yo también tengo tuyos. ¿Por qué? También tengo tuyos. Yo hice mi tarea. Yo vine protegido. Yo vine protegido. Yo vine protegido. De Coralita no, porque Coralita es una señora decente. Y la señora con tradición, dragoncito. ¿Qué puedo decir de Raciel? De Raciel no se puede hablar. ¿Por qué Raciel? ¿Por qué no va a ver? No, porque Raciel es un socio caballera. Raciel no lo va a hablar. Y todavía no me dio chance de averiguar de este muchacho. No me dio chance de averiguar de este muchacho. Eso es una estrella. Eso no hay. Este señor es un cantante. Él es multi instrumentista. No, no, no. ¿Tú has visto eso? Exacto, sí, sí. Dos más grandes. Bueno, cuéntame cuál es tu trabajo. Además de tu daily. Yo sabía que me iban a preguntar por ahí. Entonces yo preparé una manera bonita de decirlo. Yo trabajo en el área de operaciones de una multinacional de restaurantes. ¡Uy! Exactísimo. 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 ¿Verdad? Eso puede ser cajero McDonald's. Pero no es el caso. Pero no es el caso. No es el caso. Trabajo como director regional de varios restaurantes de comida. ¡Qué bien! Nada que ver en absoluto. Nada de eso. ¿Eso fue lo que estudiaste? No, yo estudié economía y estudié sociología. Dos carreras. ¿Dónde lo estudiaste? Economía de La Habana. En la universidad. ¿Tú eres de La Habana? De La Habana, de San Miguel del Padrón. Saludos a la gente de San Miguel, de La Virgen del Camino. De allá soy yo. Almar, estudiar economía en La Habana está duro. Mira, Maca, te voy a contar. Yo estudié... Ahora me van a sacar la cuenta de la edad. No te preocupes. Yo estudié economía del 91 al 95. En el año 91 nosotros empezamos en la escuela de economía y se daba la economía socialista, comunista, en los libros, todo iba para allá. Y en el año 92 cambió el plan de estudio. Y nos quitaron todas las clases de economía comunista, planificación, finanzas y nos empezaron a dar economía capitalista. Porque en aquel entonces el Ministerio de Educación supuso que aquello ya se había acabado. Y nos metieron a la mitad de la carrera, nos cambiaron todo lo que habíamos aprendido y nos dieron tres años de economía capitalista. Capitalista, economía capitalista que yo te puedo llevar los libros de cualquier negocio. Coño, pero qué bueno porque hubo que irle dos cojos todos los cojos. Pero aquí no es lo último. Después de ese año regresamos a la economía capitalista. ¡Desafate! Salió Chávez y nos viraron para atrás de nuevo. ¡Ay no! Pero nos graduamos con economía capitalista. ¡Qué bueno! ¡Dios! Pero vivimos cuatro años de economía capitalista. Recuerdo que teníamos profesores españoles porque el pobre profesor de contabilidad no sabía qué raro esa cantidad. Sabía cómo iba a ser pérdidas, gastos, cuántas por cobrar, cuántas por pagar y nos cambiaron a eso ahí. ¿Tú estudiaste economía porque estabas preparando el terreno o que se había acabado? Pues te auguro nunca sabes. Exacto. ¿Cuándo saliste? Exacto. En el 2010. ¡Concha igual que yo! Salimos juntos y veníamos en un movimiento. Salimos juntos. No, en un movimiento. Ustedes se encontraron en la bahía y de ahí con Víctor y de ahí después vinieron. Después les voy a contar otro detalle de otra pista porque hay una pista buenísima acá. ¿De la bahía? Sí. ¿Se hundieron? ¡Casi! ¿Qué? Él la salvó. No fue en el Muro Malecón. Fue en la bahía. En la bahía. ¿Y tú no te acuerdas? Eso es lo más que dan. Ella es una manchita. Espérate. Ya va cayendo, ya va cayendo. Música de tensión, música de tensión. Voy cayendo, voy cayendo y fue un mental que yo hice. Ganaste una pila de pesos ahí. ¿De qué? De pesos, de dólares. ¿De dólares? Yo, hijo. Ay, ojalá. Ojalá. Eso nunca me pasó allá. Hubo una serie. Bueno, no lo voy a apretar. Ah, sí. Claro. Fue en la pista. Ya. Ya. Cuando Azul Indigo. Azul Indigo. Claro. ¿Ustedes saben qué yo pensé? ¿Qué pensaste? Ya. No. Se bajamos. Y no fue. Bueno, perdón. No. Todo el mundo me hizo eso. Ay, mamita. Mira. Pero, ¿cómo ustedes creían que era aquí una historia de eso? No, no. No, no. Pero mira. Mira, perdón. Un segundo. Ya me eché la punta para acá. Mira, qué bonita mamita. Todo el mundo me hizo eso porque lo dijo su hija. Si yo digo, se los ando, me dicen. Pero, ¿cómo dices eso? Ay. Ahora mire. Perdón. Las personas que están en el chat. Por toda la información que empezó a dar Agmar. Ustedes no pensaron que ellos. No me echen la culpa a mí. En la cabeza sucia la tienen todos ellos. No. No fui yo. Ahora eres tú. No. De toda la tensión que creaste. De cómo tú manejaste todo eso. Y yo dije. Se los ando. No. Si fuera otra persona, pero de ella. Exacto. Sí. Y creo que lo escribió Armando Marzanero. Hueles a peligro. Ay. Caballero. No, lo canta Miriam Hernández, pero lo escribió Armando Marzanero. Pero caballero. Mi reputación a veces va más al piso. Claro. Tu reputación sube cada vez más. De verdad eso pasó así. Y le cogió una tormenta, me dijo Mario, en el medio de la bahía. No, no. Aquello fue terrible. Estabamos grabando, caballero. Azul Índigo. Bueno, esa serie la protagonizó Alexi. Sí. Alexi. Eso fue una coproducción con Francia. Sí. Estaba Adria Santana también ahí. ¿Eh? Estaba en el barco. Fíjate. El barco no es la serie. Ah. Si alguien estaba en el barco. Fíjate. Niño, cállate. Y salimos a grabar en el barco, en un barco de vela. Y nos cogió una tormenta. Ay Dios mío. Que aquel barco se escoró. Me enteré que se decía ayer porque yo hubiera dicho, se viró. El barco se escoró, se quedó de lado. Y aquella lluvia ventolera. Y yo decía, ay Dios mío. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Yo me oriné casi muerto. Qué raro. Es normal. Yo nunca me orino. Tú me entiendes. ¿Por qué te ha hecho tan mala fama aquí? De verdad. No, porque ella es la que ha dicho que vas a hacer pipi. De hecho, ella las obras de teatro las hace con pamper. Me da igual. Cuando yo te di un beso el otro día, tú tenías un pamper. No. No, no. Mira. No, de verdad. Aquello fue duro, duro. Pasamos una parte. Qué asusto que nada. Oye, nos vimos en el borde. De verdad. Aquello estaba todo negro. Una ventolera, una lluvia y el barco así. Yo no sé cómo ese hombre logró entrar en la bahía otra vez. Y cuando yo me había ido, dije, no puede ser. Yo pensaba que nos morían. Qué sí. Ya saben la historia de Dianely, que es una señora seria. Actriz de carácter. Yo pensé que era... Vaya, es una actriz de carácter. Qué duro eso que vivieron. Yo pensé que era otra que fuera. Mira, soy una actriz de carácter. Yo soy una persona seria. A ver en cuando. Qué importancia tiene. Dice Patry. Ileana, todos pensamos lo mismo. Gracias a usted sola. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Amar, vamos a ponernos serios. Porque tú has venido aquí. Amar, teniendo relajo. Pensando más de por la pobre Dianely que lo que se está erogando. Porque aquí todo el mundo viene a llorar. Yo no tenía ganas de llorar. Hace muy bien. No quiero llorar. Hace muy bien. Hace muy bien. Hace muy bien. Bueno, pues vamos ahí. Te voy a explicar. Bueno, Tomé viene aquí a hacernos llorar a nosotros. De la risa. Pero Tomé es un ídolo. Caballero. Tomé lo de Tomé. Lo de Tomé de Agocero. No, no, no. Lo que ha causado ese problema de Tomé. Ay, mi amor. Yo te tengo una bajito de la manga también, ¿ok? Ay, Dios. Echaste desodorante. Ay, Dios. Echaste desodorante. Huele. ¿Cómo y cuándo tú sabes de Cuba? Yo salí en el 2000. Yo vine en avión reclamado por mi mamá. Vine con una visa tranquilo, relajado. Pero yo siempre digo que a mí me tocó la historia al revés. Mucha de la gente supone o sufre el exilio desde afuera extrañando Cuba. Yo me quedé en Cuba. Mi mamá se fue cuando yo tenía 17 años. Mi hermano mayor se fue 6 meses después, 17 años. Y yo me quedé en Cuba cuidando a mi hermano menor y a mi abuelo. Ay, no. Fue en el año 95 cuando mi mamá salió de Cuba. Ya todo el mundo sabe lo que es el año 95. Todo el mundo vivió aquel año 95. Y era la única opción que era eso o nos morimos todas. ¿Cómo salió tu mamá? Mi mamá vino a visitar y se quedó. Ok. Empezó a echar para adelante aquí. Y mis hermanos fueron saliendo uno a uno. Pero yo tenía que irme con mi abuela. Porque quién iba a cuidar a mi abuela. Mi abuela iba poniéndose cada vez más viejita. Y yo tenía que quedarme con mi abuela. Y yo nunca tuve en mis planes irme de Cuba porque me sentía muy... Se siente muy feo sentir que tú tienes que esperar que una persona que no tienes tanto como tu abuela muera para tu pasar una vida. Entonces ese plan yo nunca lo contemplé. Hasta que abuela un día no estuvo más. Y entonces ya vine para acá. ¿En qué año fue? Abuela murió en el 2008 y yo vine en el 2010. Así fue. Pero es difícil porque siempre hablamos de la añoranza al exilio desde aquí por los que quedan allá. Pero la gente que se queda allá, porque yo fui el que se quedó. Y yo no tuve a mi mamá y yo no tuve a mis hermanos. Y muy buencito. 17. Y tuve que hacerme cargo de la casa. Claro. Ellos siempre estuvieron. Ellos siempre pudieron regresar porque tuvieron sus papeles. Visitaban regularmente Cuba. Enviaban dinero. Pero la añoranza. Yo no sé cuántas veces yo despedí en el aeropuerto. A mi hermano, a mi mamá. Es duro. Es duro. ¿Desde el 95? Desde el 95. ¿Hasta el 2010 que viniste mi amor? 15 años. 15 años. ¿Sabes cuántas despedidas en el aeropuerto? Dios mío. Mucho. ¿Cuándo? Y uno nunca sabe cuándo vas a volver a regresar. ¿Cuándo lo vas a volver a ver? Y tu mamá. Tú no sabes. Miami es complicado. Y Cuba también. Cuando mi mamá cogió la etapa en la cual solamente se permitía un viaje cada tres años a Cuba. Y había que ir triangular por tres países. Por Cancún. Por Nassau. Porque también mi mamá tenía su madre allá y tenía a su hijo allá. Era igual de difícil. Pero se habla poco de la gente que se queda en Cuba. Supongo que luego los que nos quedamos en Cuba, la gente que se queda en Cuba, son los mantenidos, son los que se sientan para que me manden recargas. Pero se añora. Porque la gente que se queda en Cuba está perdiendo también a sus madres, a sus hijos, a sus esposos. Y es duro. Es duro el exilio a la mitad de un lado y del otro también es difícil. Es duro la separación de la familia. Tener que salir de tu país para poder ayudar a tu familia y para poder tener libertad, para poder tener todo lo que tú no puedes tener en tu propio país. Es muy difícil. Eso es muy duro. Y darte cuenta de eso. Cuando yo vine para acá, el año después de yo venir para acá aprobaron la ley de que se podía vender casa y todo. Pero cuando yo vine para acá no. Para que a mí me dieran mi permiso de salida, la tarjeta blanca famosa, yo tuve que que entregar mi casa. Yo tuve que entregar el título de empleado de mi casa, las llaves de mi casa, tuve que someterme al famoso inventario aquel, que ciertamente te cuentan hasta los tenedores. A mí me contaban los tenedores, los interruptores de la electricidad me los contaron. Cuando yo solicité pasaportes y cuando me fui y me entregaban la tarjeta blanca, ellos regresaron a contarme platos, toallas, interruptores. ¿En el 2010 hacía eso todavía? En el 2010. Y me sacaron de mi casa una semana antes de mi pasaje de salida. Y yo tuve que estar en la calle, en casa de mi hijo, hasta que yo me fui. Así fue que yo salí. Es decir, tuviste que darle tu casa, la casa de tu familia, la de toda la vida, a estos HP, porque les da la gana. En esa casa nacimos mis hermanos, en esa casa se casó mi madre, en esa casa murieron mis abuelos, en esa casa en las huellas de los pisos de la casa están las huellas de mi perrita de cuando yo era niño, ahí están las huellas marcadas en el piso de esa casa. Y yo tuve que entregar. Una historia familiar, de toda la vida. Yo pude regresar, yo he regresado a Cuba, regularmente, porque yo siempre digo, Maca, que yo no me voy a autodesterrar. A mí ellos me tienen que desterrar. A mí ellos me tienen que prohibir no entrar. Me tienes que prohibir dar un pasaporte y yo regreso a Cuba todas las veces que yo entienda, porque Cuba es mi país. Ya ellos me quitaron a mis amigos, me quitaron mi casa, me quitaron la mitad de mi familia, pero en mi país no me lo pueden quitar. ¿Tú has ido haciendo today, haciendo las denuncias en Cuba? Sí, calado pero he ido. Sí. Yo estuve en Cuba hace año y medio y uno siempre toma medidas, por supuesto. Y ya yo tenía el canal y el canal ya tenía relevancia. Había muchas clarias en el canal. Tú conoces las clarias y las conocerás. Claro. Y yo siempre les decía a los muchachos, este es el video de seguridad aquí, estilo 007. Si algo me pasa, mándenle esto a todo el mundo. Es este video diciendo todo ahí. Yo con cara de secuestrado por el policía y no sé qué. Me han secuestrado al fin. Pero tengo tres pruebas de seguridad. Si me dejan chequear en el aeropuerto, tengo un paso. Luego, si me dejan montar en el avión, tengo otro paso. Y tercero, luego si me dejan entrar en el aeropuerto dos semanas. Te falta un cuarto. Que me dejaron salir. Que me dejaran salir. Eso fue lo que me dijeron los muchachos. ¿En serio? ¿Y tú vas a transmitir en vivo desde Cuba? No. ¿Y por qué no? Yo me llevé a cámara escondida. Y cuando todavía aquí no se sabía lo que eran las MIPIMES y como estaban funcionando las MIPIMES y los precios, yo me metí en las MIPIMES. Porque yo llegué allá con una maleta de comida, porque no hay pan, no hay queso. No, no, espérate. Lo que pasa es que la gente no lo puede comprar porque no tiene un peso. Y cuando yo enseñé en el programa lo que había en Cuba, pero es posible que haya el jamón de aquí, el queso, la marca, la marca y las empresas. ¿Cómo es posible? Pero la gente no tiene acceso a eso. Claro, porque son unos precios. Y yo me enganché eso, escondido. Bueno, ahora te acabas de abrir. Me he dicho a ver. Me he dicho a ver. Ya, entonces a partir de ahora, vamos a ver. De cualquier manera, yo seguiré yendo a Cuba hasta que en algún momento me impidan llegar. Porque es que algo yo tengo que pelear, Dianely. Ellos no me pueden quitar todo. Ellos no me pueden quitar también el país. Ese país es de nosotros, de todos nosotros. Yo sé que hay otra visión en la cual dice que cada dólar que uno deja allá ayuda a la represión y ayuda a comprar más bastones para que la policía de golpe. Eso es un punto. Yo tomo mis medidas para evitar que mi dinero llegue lo más que se pueda ahí. Es básicamente imposible. Yo no me hospedo en ningún hotel. Yo no voy a restaurantes del Estado. Yo me quedo en restaurantes privados. Pero hoy día, en Cuba, es muy difícil. Pero es que si ellos tienen el hotel, el hotel privado y estatal. Todo. Todo pasa por ellos. Por favor. Es muy difícil separarlos. Muy difícil separarlos. Las MIPIME son testaferros del régimen. Mira, yo me quedé en un Airbnb. Y hablando con la administradora, que pensaba yo que era la dueña. Oye, ¿qué hacemos, Junita? ¿Qué tienes? ¿Qué apartamento? Si esto es del hijo de... ¿Cómo se llamaba el general? De un general. Claro, como todos los hijos y todos los nietos que van haciendo su susto, son los que pueden hacerlo. Uno va, uno va muerto de miedo. Porque uno dice, me pueden meter cualquier cosa en el apartamento y meterme preso por eso. Claro. Me pueden meter cualquier cosa en el carro y meterme preso por eso. Claro. Te lo inventan. Pueden poner mi micrófono. Pueden hacer... Me siemran lo que sea. Exacto. Y ellos son los que tú hiciste. Si lo hiciste, venga, aquí no hay nada que discutir porque los abogados tampoco te van a defender a ti. No, claro. Acuérdate que ahí en el momento te ponen preso y después tratan de demostrar que por qué te ponen preso. Exacto. Yo siempre que voy a Cuba, yo reporto mi llegada a Cuba, a la embajada de los Estados Unidos. Yo soy ciudadano americano. Y eso es algo que yo les recomiendo que haga a todo el mundo. Cuando les dice a la embajada de los Estados Unidos en Cuba y estoy en Cuba, se dice, anormal, ¿para qué viniste? Es lo primero que dicen. Pero ya ellos saben que tú estás ahí. Si algo sucede, hay una protección extra. Claro. De eso. Pero igual, cuando ellos quieren meter este preso, te metes en preso, lo sabrás tú. Ajá. Así mismo es. Ajá. Mira, para las personas que no lo saben, Anmar es el cuñado de Lucy Grau, que estuvo acá con nosotros, una excelente cantante y además está en el chat. Besitos, Lucy. Y que va a estar el 23 en Alfaro. Este sábado, Lucy está el 23 en Alfaro. Por primera vez va a estar en Alfaro. Está toda nerviosa en eso. Ajá. ¿Por qué? Pero si eso canta que es una... Mira. Dice Lucy, Anmar, me mandaba videos de los programas de Cuba. Gracias a él, me nutrí de cubanía. Gracias a esos videos, los conoce ella a todos ustedes desde allá, porque ella veía las cosas que le mandábamos de Cuba. O sea, que ella con tu hermano lleva... Veinticinco años. Ese es tu hermano... Su hermano mayor. A ver, no me vayas a pensar como personas que se me ponen con el tema de hermano mayor o menor. Mi hermano me lleva como 16 años, una cosa impresionante. Por eso, yo sé. Pero él es tu hermano mayor. Lo que lleva más. Mi hermano mayor. Me lleva más mi hermano mayor, más de 16 años. ¿Te lleva más? Dianely, estás embarcada. Procúrame el contrato. ¿Verdad? Procúrame el contrato. Al abajo, yo no sé para qué hablo. Cuarenta y siete años tengo yo. Cuarenta y siete. Ay. ¿Eh? Pero te ves súper bien. ¿De verdad? Claro. Botox. Mentira, tú no tienes botox. No, no, no. Mira. Te ves súper bien. Cuarenta y siete años. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Súper bien. Es la genética. Mira, te voy a decir, me quedan tres para los cincuenta. ¿Y nadie te lo va a creer? Oye, eso está bueno. Claro. Que tú tienes que decir, niño, me quedan tres para los cincuenta. Y tú dices, ¿qué? Que cuarenta y siete, claro. Yo ni voy a decir lo que yo voy a celebrar en diciembre. Ya me dijeron en mi casa, mi familia me dijo, este año no se casa nadie. Este año no hay boda de ninguno. Este año es el evento de los de Dianelli. Pero eso no es de viajecito, que después ustedes se esconden por ahí y se van de viaje. No, una fiesta aquí, celebración. Es una celebración aquí. Tremenda fiesta. Tienes que meter. Va a ser una fiesta. ¿Cuánto va a cumplir? Sesenta. Tremenda fiesta. Pero ustedes creen que esta princesa puede tener sesenta años, señores míos. Ustedes creen que esto puede. Divina, divina. ¿Ustedes creen? A ver, recién tú. Yo te quiero. No, 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 no. ¿Cuántos años? No, no. Si va a cumplir el año eres tú y la fiesta es grande, la mía no tiene problema. Yo no lo voy a celebrar ni en Miami. Fíjate, el problema es que tú tienes más de cincuenta, ¿no lo quieres decir? Sí. Y la gente siempre te va a tirar más de lo que tienes. Bueno, pues si tengo más de cincuenta. Mira a este niño. El luce. El luce más joven que tú. Pero si yo no compito con nadie. ¿Viste? Me parece que te vas a tirar más de lo que tienes. Te la vas a decir. Mira, que todo lo que hacen al cielo aquí en los poseyos, no te vas a comer. Te la preocupa a que se defienda con lo que tienes. Tú me vas a tirar más de lo que tienes. No, te la vas a decir. ¿A quién a ti? Sí, no, papá. Claro, hija. Te voy a traer y te voy a dejar por todo ahí. No, no, no. Oye, mira, Mario. Gracias, Mario. Primero por estar ahí acompañando a Dianely que por poco se hunde. Ay, por Dios. Acaba de donar 20 dólares a nuestro canal de YouTube. Gracias otra vez, Mario Víctor. Mario, mañana estamos a las dos nosotros. Dice, es que los conozco. Conozco a todos, excepto a Maca y a su esposo. Desde Ramón, Coralia, Felito, Ferdeca. Con todos trabajé. Empecé con Ramoncito Padre en Se Permuta, que fue mi primera película Angélica. Oye, para mí era tú. Bien, para él. Este es el personaje. Sí, mi vida. Mira la foto aquí. Míralo. Por supuesto. Conozco a Mayito. Pero a él no le dicen... Mayito, Mayito. Mayito nada más. Claro. Ah. Él es uno de los suscriptores de nosotros más activos. Es increíble. Qué bien, qué bien. Está tu hermano Abdel. Dice, prepárate o me traes croquetas. No hay croquetas. Lo de las croquetas es en el otro lado. No hay croquetas, pero tenemos unos ñoquis. Que no te puedo aplicar. Ahí está. Con unos dulces. Ahí están los ñoquis. Ahí están. Ahí están los ñoquis. Pero quiero decir que la que dijo que era más de 16 años fue de ahí. Tengo miedo. Se está limpiando. Se está limpiando. Ay, mira. Ay, los ñoquis. Esto es lo más grande de la vida. Mira esto. Mira esto, Graciel. Estaba hirviendo cuando... Va caliente todavía. Yo me quedé en la parte. Mira. Ya está ahí. Esto es de acá. De magma lasañas. Recuerden que esto es hecho por un... Italiano. Hablame italiano. Italiano, italiano, italiano. La masa de los ñoquis es hecho por ellos. Eso... Se me sale el lavabo. No puedo hablar. Lo voy a... Lo voy a decir en italiano. La juventud ameratora el pueblo. Más faltando. La buena educación. La ética profesional. Se forma una cachona. Tiene más de 50. Tiene más de 50. Ahí tiene el número 786-754-0011. Es una delicia. Yo soy fanática a los ñoquis. Dime algo de la pasta de la semana pasada. Lo más grande de la vida. De verdad. Además, las pastas las hacen ellos. Las hacen ellos. Así que... Sí. No, es una delicia. Es una delicia. 786-754-0011. Así que hoy vamos a comer ñoqui de mamalasaña. Los amigos de mamalasaña por primera vez voy a comer mamalasaña. Eso. Va a ser la primera, pero no va a ser la última. Y tienen hasta M&M. ¿En serio? En serio. El dulce, sí. El dulce de Gloria. Son cheesecake. Son cheesecake. Son cheesecake. Son cheesecake con M&M. Y arriba tiene... Unos bombones de chocolate. Si los puedes abrir, Raciel. Sí. En eso ahí está. Claro. Ahí los va a abrir. Ahí tienes el número de Gloria. 786-362-9923. Mirame eso. Mirame eso. Son cheesecake. Tiene M&M. Mira a Yanely. Raciel. Abra la caja. Eso puede virar. Es por Easter. Por eso son unos conejitos. Y es un cheesecake con M&M. Y con... Bombones de chocolate. Se añada por aquí porque es que se desplina mucho. Se van a... Ahí tienes el número y tienes también su Instagram. Mira qué belleza. Mira que hay personas haciendo cosas buenas aquí en Miami. Sí. Y las hacen muy ricas. Muy ricas. Y qué bueno que todo el apoyo le dan a los emprendedores de verdad. O sea que esa palabrita ahora se usa para poner cosas. Sí. Pero los emprendedores qué bien el apoyo que... Sí, sí. Sí, sí. Qué bueno. Mira, para ti hay sorpresas. ¿Para mí? Claro, por supuesto. Pero si a Mirai lo conoces, hija. ¿Cómo va a estar sorpresas? Bueno, hijo. No tengo Instagram, no me puedo juzgar nada. No importa. Pero ahí siempre hay algo. Se hace la tarea y se hace un trabajo. Acuérdate que vas a dejar una debajo de la manga. Una también, Dios mío. Que la vas a soltar en un momento. En breve. Primero, vamos con la primera sorpresa para ti. Ok. Así que mira para allá. Vamos, papá. Ves que te percibo donde quiera que estés. Agmar, te mando un beso muy grande. A ti y a toda la gente ahí en la casa de Maca. Y quiero decirles a los que lo están viendo, que es buenísimo. Dando las noticias, analizándolas. Se ve que es un muchacho tan inteligente. Adoro su programa. Today, así se llama. Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. No se lo pierdan. Que sin chisme ni brete. Él va a la concreta. Te mando un besote, Ámbar. Oye, tan cerquita que vivimos. Vamos a ver cuando me vienes a ver a la casa. Y que yo no te tenga que ver aquí. A través de este programa tan lejos. Maca. Besitos para ti también. Besitos. Sulema es un amor. Un besote grande, corazón, para ti. Muy grande. Si tú revisaste mi Instagram. ¿Cuál es el último video que te he puesto en mi Instagram? Ah, es verdad. Sulema haciendo una metedura de patas horrible. En aquel programa de aquel canal. Que ya no existe ni el programa en el canal. Es lo último que tengo yo. Y no nos conocíamos. Nos conocimos hace poco. Verdad que sí. Y vivimos a dos minutos. Y siempre estamos. Tienes que venir para acá. Y yo te voy a ir para allá. Pero siempre pasa igual. Y el tiempo. Es complicado. Por eso el programa de ustedes es tan bueno. Porque se pueden reunir todos los amigos. A la misma vez. En el mismo lado. Y ya obligados. Ya te invité y tienes que venir. Exacto. Y la muela y teteras de todo. Y tú estás en vivo el lunes, miércoles y viernes. En vivo. Y lunes, miércoles y viernes. A las nueve de la noche. Por YouTube. Today. Sí. T-U-D-A-Y. ¿Cuántos suscriptores tienes ya? ¿Cuántos suscriptores tienes? Yo no tengo ni idea. Siete mil y tanto. Mira tú. Qué bien. Mira. Yo mi los números siempre, Maca. Y los comparo con la capacidad de los teatros. Yo cada vez que las personas suponen que es. Ay, pero tenme un video de siete mil views. Mira. Yo me he parado en el escenario del Carlos Mar. Al cantar no. Pero me he parado. Y el Carlos Mar tiene capacidad para cinco mil quinientas lunetas. Y eso es apabullante. Sí. Cuando tú te das cuenta qué significan cinco mil gente viéndote. Y compartiendo lo que tú dices o no. Compartiéndola. O criticándola. Eso es fuerte. Claro. Eso es fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero es poco a poco. Sí. Y es sobre todo de constancia. Uh-huh. Uh-huh. De constancia. Y estar ahí. Estar ahí. Miércoles y viernes. Y estar ahí, ahí, ahí. Y claro que sí. Sí, sí, sí. Orgánico. Claro. Y eso es lo más importante también. Esa es lo más importante. Porque al final. Porque él estaba diciendo que es orgánico. Y yo creo que es lo más importante. Porque al final te engañas tú mismo. Sí. Te engañas tú mismo porque las reproducciones no son las que son. Porque los live viewers no son los que son. Y te estás engañando tú al final. Porque al final YouTube te pasa la cuenta. Y te engañas tú mismo realmente. Porque luego tienes canales que tienes 300.000 suscriptores. Y luego tienes 4.000 views. ¿Cómo es posible? Los he visto peores. Los he visto de 800 o 1.000 views. Y tú dices, ¿y dónde están? ¿Dónde están? Entonces, bueno. En fin. Esa es otra historia. El engagement se te fastidia. Exactamente. Cuéntame. ¿Estás casado? Casado. Felizmente casado. Felizmente casado por las tres cosas. Por la iglesia, por los civiles, por los imbéciles. Por las tres cosas. Casado hace 7 años. Con boda y todo. ¿Cómo va? Con boda, con boda. Vestido blanco. Eso. Mira, muchacha. Yo me casé. Y mi hermano, que es muy gracioso. Mi hermano es que me lleva 17 años. Era una boda seria, caballeros. Toda una boda seria. Estaba el presidente de la compañía y todo en la boda. Mi hermano me llevó a Maritrini. A Maritrini me llevó mi hermano en la boda. Y yo dije, la boda con niños y todo. Estaban todos los niños. Todos estos niños. Una boda. Una boda familiar seria con el presidente gallego de la compañía que vino desde Galicia. Me llamó Maritrini a decir que se vio a casar conmigo a fajarse. Oye, y eso fue cosa de mi hermano mayor. El esposo Lucila que va a estar el sábado con los padres. Así fue. Un personaje así. Ahí estamos viendo. Ese es mi esposo y esa es mi suegra. Echa. ¿Dónde estaba ahí? No sé dónde es eso. En Bogotá. Es que es muy difícil encontrar fotos tuyas. Yo te dije que soy un fantasma, soy un fantasma. Qué difícil. Mira. Ese fue el día de que tu suegra logró salir de Cuba. En aquel entonces la embajada estaba cerrada. Y era por Bogotá. Tuvimos que ir nosotros a Bogotá, ella a Bogotá a hacer la entrevista, meternos una semana con ella allá y luego regresar a Miami. Mira, me dijiste que estaban en los siete. ¿Ya entraron, están o pasaron la crisis de los seis años? Pasamos la crisis de los seis años. Son 13 años. Ya somos, digamos, 13 años juntos. ¡13! Pero tú me quedas siete años casados. Por favor. ¡Elly, ven para acá! No, si tú no tienes que hacer nada con la cámara, venga. Estamos conversando con él. Ven, mi vida, ven. Espérate un momento. Mira qué clase de mulatón. No para qué. Ya, Elly, no empiece. No para qué. ¡Elly, bienvenido! ¡Elly, bienvenido! Mira, espérate. Además es un amor de personas. Ok. Los dos. Pero quita la mano la pierna mujer. Ok. Ok. Son siete años de casados, pero son 13 de relación. Ok, espérate. Ya pasaron la crisis de los siete años. Y de los ocho de los diez a los doce de los tres. No, no. No creo que íbamos a tener crisis. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bien! No, no, no. ¿Discuten mucho? No, nunca. ¡Ay, qué felicidad! ¿Viste Jean-Michel? Uy, Jean-Michel. A ver, Jean-Michel. A ver, Maca. No todo el mundo tiene que discutir tanto como Jan. Como tú. Como tú. No es Jan. Eres tú. Es Jan. El más difícil fue el primer año. Gracias. Con problemas de carácter. Los otros fue el primer año. Convivencia. Convivencia también. Pero yo creo que conversamos mucho. Creo que nosotros somos muy conversadores. Lo más espectacular. Y fue importante eso. Conversar todos los días. Ponernos de acuerdo con casi todo. Y ceder uno a uno en algo. Ceder el otro en algo. De eso se agrada. Saber lo que le gusta a los otros. Entonces, tratar de no acostarnos nunca habrá aún. Eso es algo que tratamos de hacer y ya. ¿Quién es más celoso? ¡Oh! ¡Ay, no me diga que no soy orgullo y que en ningún lado es celoso! Yo soy celoso. Yo soy celoso. Yo soy celoso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira. De verdad. Yo he hecho un show de celos. ¡No! ¡No! ¿He hecho un show de celos? No. Ya ha sido por otro. Ya es show. Show como show no. Pero ¿a qué hiciste? Ahora correcto. Show como show no. Pero mirada. Mirada. ¿Quién cocina? ¿Qué tenés? Tú. Muy bien. ¡Qué bueno! Eres. ¿Por qué me hace falta a mí? Salta al lado el prieto. Salta al lado el prieto. Salta al lado el prieto. ¡Ay! No se ponen de acuerdo. ¡Qué bonito! No se ponen de acuerdo. No te das cuenta que tenemos más carácter. ¿No se ponen de acuerdo? No, el carácter... El carácter... El... Mira, cuando era chiquito... Si quieres... Si quieres le mozco a tu mamá. ¡Ay! 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 Imagínate que a mí me decían vinagrito. ¡Ay! Tú sabes que cada niño le digan vinagrito. Yo conozco a alguien que le decían vinagrito. Sí. No. A mí me decían vinagrito, pero tenía más carácter. Mira, yo les voy a decir una cosa. Porque es verdad que yo tenía vinagrito. Pero muy más carácter. ¡Ay! Mira, esto es una recomendación para las madres que tienen niños con más carácter. Mi mamá me bañaba con azúcar. ¡Ja, ja, ja! O con miel. Sí. Y que a veces sí, claro. Sí, sí me bañaba. Yo me acuerdo perfectamente. Sí. Me bañaba con azúcar o bañaba con miel. Pero eso creo que me duró una semana. Y yo fíjate, el ácido que va a ver. No, pero ¿qué quieres? Comía de las hormigas. No, no. Porque lo llevaba a la que... Estaba dulce que estaba... Mi mamá me daba terapia. No daba mucho. Me daba terapia. Y me decía... Así que me daba mucho ansiado. No daba mucho tiempo. No daba mucho tiempo. No daba mucho tiempo. Yo no me limpiaba. Pero a mí no me... O sea, no me gustaba él. No. No me gustaba. No. Y yo, pero fue un cachetón. Me cogieron los cachetes. ¡Uff! Qué mal. Espérate. Espérate un momentico. Voy a ver lo que me están diciendo aquí. Y yo tengo que decirle al público. ¿Qué estás diciendo? Eddie me dice que cuando él lo conoció a Azmar, su hijo, porque él tiene un hijo, le decía... ¿Tú estás seguro? Oye, 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 eso tiene un mascarate. ¡Ay! Y con lo relajadito que él entró, como si nada, tienes tremendo mascarate. Pero si es que hay días en los que esta gente en mi casa me dice... Mi mamá viene con nosotros. Y mi mamá me dice... Cuando uno, te voy a reírte cuando estás delante de la cámara en el programa mucho ese que tienes. Ven acá a Azmar, Eddie, dígame una cosa. ¿El tamaño importa? Ahora. Claro que importa. El tamaño de la silla. Claro que importa. A ti también, te pregunto. Pero mira, si tú te vas a poner ahora insulina. Si tú te vas a poner insulina. Y tú vas a usar una jeringuilla de un milímetro, o una de cinco milímetros, el tamaño no importa. Si. Si tú vas a comprar un sedán o un SUV, el tamaño importa. Si tú te vas a comprar el efficiency o la casa de seis cuartos, el tamaño no importa. Entonces el tamaño no importa, caballero. A mi me gustan todos los ejemplos donde si juega aquel tamaño. A mi no me interesa la relatividad, Jean-Michel, que me estas diciendo por aquí. No me interesa la relatividad de la baja. Por ejemplo, la baja que la va a intentar. Tiene que tener una jeringuillona que la pinta. ¿Es una aguja grande o una aguja chiquita? Da igual porque la aguja nunca te la ponen completa. No, no, no. Cuando te vas a ingestar. Una inyección es un analgo. Porque te dan y te dan y coger esta aguja o la otra. Yo no miro. Da igual. ¿Te va a hacer la más grande? No, no. No, no. Pero el tamaño importa o no, si lo sabes manejar. Si no manejas a buscar. Si no sabes manejar el tamaño. A ver, a ver, por favor. Cuando hay un SUV aquí. Allá va. Y se dan acá. Y ponen la verde. ¿Quién sale primero? El que mejor se puede manejar. El que mejor se puede manejar. El que mejor se puede manejar. ¿Tú has manejado un SUV alguna vez? Un momentito. En el caso tuyo dirás. Hay un SUV aquí y vengo yo. En los pequeñitos Smart. En los pequeñitos. Pero Ramoncito, ¿por qué te deja que te lleves esas cosas? Porque es la verdad. Aquí hablamos la verdad y es la verdad. Que me quiten la verdad. Y alguien está terminado contigo. Te puse el ejemplo de la aguja. La aguja. Escogían una y tú no la miras. Te ponen dos hombres. Buenotes. Bien. Y te ponen uno más grande que el otro. Tampoco lo miran. Claro. ¿Pero para qué? Es más grande. ¿Pero para qué? ¿Tú no lo miras? Da igual. No, no. La aguja es una cosa. Ella aguanta. El tamaño es otro. Ella aguanta una inyección con una aguja que le duela. Oye. O sea. Ella es actriz. No costurera. No le importa la vida. Viste como siempre. Ok. Si de los dos eres tú el que tiene peor carácter. ¿Eres tú el más divertido? Sí. Sin duda. Sin duda. Sin duda. No, no, no. Este señor. Este señor es rey de la fiesta. ¿Verdad? Yo estoy alante de la cámara porque no sé. Pero el que tiene que estar alante de la cámara es él. Este señor primero es groupie como el solo. Si saliste. Si tienes 200 seguidores en Instagram. Este se tiene una foto contigo. Jajaja. Él te busca y se tira la foto contigo. Y él es muy muy divertido. Yo jamás he sido el señor de la cámara. Tremendo. Y es verdad. Cuando yo lo conocí a usted. El que se me acercó. Con el que yo tuve. Primero. A conversar. Bailamos. Bailamos. Y cuando lo viste dijiste. Dime que quiero. Desde que. Desde que. Desde que. Desde que. Vaya. Sí. Ella. Estaba presente. Ella es la protagonista de ese cuento. Eso es. Eso es. Respetemos a los íconos de nuestra cultura. Yo bailé. Tira los. Ah. Porque bailé. Ah. Porque bailé. No. Pero bailar está bien. Peor fue lo otro. ¿Eh? Ay Dios mío. Ustedes son tremendos. Ustedes son. Un tubo. Para que vean de lo que uno se entera aquí. Señores. Ahora me da cosa porque. Señores. Yo soy un tipo serio. Nadie te ha creído. Lo único que te pueden decir. Que te pueden creer. Es que tienes más carácter. Mi programa es un programa serio. No un programa noche. Tu programa es serio. No estoy aquí en la casa de Maca. Claro. ¿Qué quieres decir con eso? Que aquí no se relaja. Que aquí no nadie es serio. El programa es serio. El programa es serio. El programa es serio. Ha venido aquí. A decir todo lo que nosotros necesitábamos de amar. Que llegó. Una pregunta. Que te dije que te tenía de abajo de la manga. Ay Dios. ¿A ti te gusta escribir? Si. Ok. ¿Tienes algo. En proyecto. Que llevas un tiempo. Tratando de escribir. Escribes. Pero porque ella habla como si estuviera conectándose con los seres. Allá arriba. Sí. Verdad. Con una cosa espiritual. Mira. Mira. Porque soy altrinillo. Yo sé. ¿Tú me entiendes? Sí. Hay algo. Sí. Hay una novela que está ahí en proyecto de escritura que lleva años escribiéndose. ¿Y de qué trata? Es sobre el robo del brillante del Capitolio. Es una novela media histórica que va para atrás y va para adelante. Que se usa con puntos de verdad. Cosas hechos ciertos. Y luego se recrea una ficción. Es más. Ahí está la novela ahí guardadita para cuando. O sea. Pero estás en proceso de investigación. No. ¿Tú quieres? Ya está hecha. Ya está la investigación hecha. Estoy en proceso de la escritura. Ya. Bien. Porque señores. El brillante del Capitolio nunca se devolvió. Mmm. Mmm. Se está enterrado con Fidel y la piedra. Imagina que tengo aquí el diamante que el Capitolio hasta allá acabaría. Bueno. De ellos se puede creer cualquier cosa. La verdad. Yo siempre digo. Ya yo no voy a perder la capacidad de asombro con las cosas en Cuba. Porque cada vez que yo digo. Esto es lo último que yo podía ver. Es mentira. Ellos vamos más. El programa que viene. Estamos al voto. Hoy mismo hemos dado paso al frente. No. Pero mira. No te quedes solo en Cuba. Ya lo último que tú pensabas ver. Eso no existe. Todo el tiempo te vas a seguir sorprendiendo. Cada día de tu vida. Con las cosas que tú dices. Yo nunca pensé. A ti alguna vez viviendo en Cuba te pusieron alguna multa. Nunca me pusieron una multa. Ah claro. Tú sí. Tú tenías carro. Pero no te das cuenta que. No. Y la discutiste. Ajá. Y tú. No discutiste con ningún policía. No discutiste con ningún policía. Ay no. A ti te pusieron una multa. Qué va. Niño. Claro que no. No sé yo nunca tuve carro. Pero entonces tú no eres persona disidente que luchó con la policía. Bueno yo pasé un malo momento. Ah. Yo pasé un malo momento ahí. Pero bueno. Pero bueno. No con respecto a la multa. No. Bueno espérate. Espérate. Te acuerdas una vez. Una vez que veníamos saliendo en el. En el. En el. En el. En el sector de. De baradero. De baradero. Que salíamos. Que la policía. La policía. Venías a exceso de velocidad. Como exceso de velocidad. Si acabo de arrancar el carro. Esto no va ni a más de 20 kilómetros. De nada. Exceso de velocidad. 20 dólares o exceso de velocidad. Claro. Porque ellos necesitaban. Pues no te voy a dar ni los 20 dólares. Ni voy a exceso de velocidad. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Dime qué vamos a hacer. Yo tengo problemas. Y yo le dije. Espera un momentito. Dame los documentos. Ok. Lo que le saqué fue el. El. Pasaporte. Pasaporte americano. Y yo le digo. Bueno. Vamos a ver qué hacemos. Y vamos a la embajada. Y cómo hacemos esto. Váyase. Claro. Que lo que buscan es para. Claro. Para. 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 Cuéntame. Cuéntame. Como ustedes se conocieron. Por un blog. Por el blog. Claro. La última. Lo escribí a tú. Pero es que hace muchas. Ya el blog. Cuando se usaban los blogs. Yo tenía un blog. Cuando yo llegué. Mis papeles se demoraron. El. El tema del permiso de trabajo. Se demoró. Que yo vine con reclamación. Y paró. Y toda aquella historia. En aquel entonces. Se demoró como 6 meses. O algo así. Y. Mi familia. Que además. Ya yo llegaba aquí. Ya estaba protegido por todo el mundo. No hagas. No digas. El crédito. El carro. No manejes. Tú sabes. Nos ponemos todo aquí. Y entonces. Ya estaba. Dejame ponerme a escribir. Dejame hacer un blog. Y hice un blog. Que se llamaba. El blog de recién llegado. Y todas las noches. Escribía. Algo de lo que pasaba. Durante el día. Y. El blog. Tenía. Ese blog. Tenía. Llevo a tener casi. 80 mil. Seguidores. En Facebook. Verdad. Y lo paré. Un día paré. Y no hice nada. Y por qué. Porque ya está apuntando. Demasiadas cosas. De la vida de uno. Y ya no era. Ya no era. Un recién llegado. Ya no era un recién llegado. Ya había pasado dos años. Y. Y ya yo sentía. Que ya. Yo tenía que. guardarme cosas para mí. Ya paré. El blog. Y ahí está. No sé si. Yo creo que lo quité. Y ahí fue. Y cómo se conocen entonces. Porque. Entre esas personas. De Facebook. Que seguían. Él era. Nos conocimos por el periodo especial. Por el periodo especial. Por Fajarín. Sí. Porque yo. Te fajaste con él. Sí. Tú sí eres Disney. Ah. Él es más fuerte que la cascarilla. No. Porque él hace. Uno de los escritos que hace. Él. Conmemora. O no sé. A lo largo del periodo especial. Y dice. Hoy se conmemoran. 30 años. No sé cuántos años. El periodo especial. O 20. No sé qué. Y entonces. Yo respondí. Eso no es para conmemorar. Y eso no es para recortar. Y entonces. Me dice. Sí. Eso es. Y ya. Y empezamos. Entonces. Entonces. Ya después. Yo empecé a escribir. En privado. Sin deuda. Sin bancarrota. Y. Acabo de llegar. ¿Qué más querías? Eso. Eso. Ah bueno. Ustedes se conocieron entonces por el periodo especial. Por el periodo especial. Mira tú. Mira tú. Mira tú. Para que tú veas que todo no fue malo. Mira tú. Este es el más alegre. Para que es un cerebro. él provocó ese tema. Para ir al programa. Para el calculador. Nosotros provocamos el programa. Nosotros provocamos el programa y su mamá. Que no lo dijo pero su mamá. Ah ya. Su mamá fue la que empujó. Porque veíamos ciertamente veíamos muchos programas. Muchos. Muchos canales y eso. Y no había nada que nos convenciera. y la mamá de Amar es muy decente y ella se horrorizaba las malas palabras no sé qué y ya entonces le llamaba pero por qué tú no haces si tú tenías el blog tú puedes entonces él por supuesto no quería sentarse frente a la cámara y no lo voy a hacer y no sé qué y un buen día bueno está bien una lucecita y un buen fuerza de moroto lo que quiso y no sé qué es lo que pasó yo tengo que empezar las cosas y terminarlas por eso a mí me gusta trabajar en vivo yo no puedo grabar editar y después ponerlo yo tengo que empezar y lo acabé yo tengo que hacer un pedacito hoy otro como hacen los pintores o como hacen los músicos que componen que componen hoy la melodía después van con la armonía después le ponen yo no puedo como el libro como el libro que estás escribiendo te das cuenta pero no sabes por la parte y entonces así fue y así fue como empezó la historia del programa con el grupo del team que tiene y bueno y así empezó que bonito a este amor llevo una canción bella de allá de alquilio fue la primera canción de verdad lojina fue la canción ya está ya me la pagaste lojina fue la canción que yo le dediqué a él la primera noche que nos vimos después espérate pero fueron como tres meses eso fue tres meses para verlo ahora todo está muy bonito porque todo sale bien pero imagínense ustedes alguien que te empiece a escribir por Facebook vamos a salir vamos a ver yo no te conozco ven a mi casa tres meses claro ay pero mira ¿cuánto te demoraste con Jean-Michel? hiciste 19 de 8 de mañana Jean-Michel habla yo no soy el mejor ejemplo porque a los 15 me mudé pero 5 meses me casé entonces lo juro porque pensé en octubre y me casé en mayo el problema es el problema es que Corralita estaba loca por salir de ella y Corralita le dijo mi vida tú puedes escribir no yo no le dije nada se lo intenté yo no puedo decirte yo te puedo decir es que te demoraste tres meses por gusto porque al final mira llevaría 13 años y tres meses más tú te imaginas que yo hubiese terminado un documental de Discovery Channel de pedazado de eso ahí buscando pedazos claro que no está bien el que salió también lo dijo mira les voy a contar que ellos merecen la calentica porque no se pueden ir de aquí así ay Dios ok así que ya saben una condición acepto la calentica una condición porque a ti nadie te pone condiciones pero yo la voy a poner a ver por cada calentica que me hagan ustedes yo les voy a hacer una pregunta a cada uno y la tengo que responder y yo hice la tarea ay Dios dale dale allá vamos ya saben lo que viene la que yo tenía que hacer ya la hice pues invéntate invéntate que para allá vamos bueno vienen las calenticas vienen pero ahora vamos a disfrutar de Juan Manuel Cancó ay por favor bienito aplausos 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 mariposita de primavera alma con alas que errante va por los jardines de mi quimera por los jardines de mi quimera como un suspiro como un suspiro de amor fugaz mariposita de primavera alma con alas que errante va por los jardines de mi quimera por los jardines de mi quimera como un suspiro como un suspiro de amor fugaz cuando te alejes a otras regiones llévale un ruego de adoración a la que un día a la que un día me dio ilusiones que se trocaron en decepciones yo llevo dentro del corazón yo quiero ver yo quiero verla para besarla con esos besos que tú a la flor das cuando quieres la miel robarles das cuando quieres la miel robarles para embriagarte cual yo de amor mariposita de primavera alba con alas si es que la ves dile que torne mi compañera a los carteles de mi quimera donde no vuelva jamás tal vez salida salida en trato por favor por favor por favor por favor el aplauso sin darme bendito pregón CTAO que es lo que me hacen esporte ¡Ay, Dios mío! ¡Guau, guau! ¡De verdad! ¡Ay, qué bonito! Gracias. Esto forma parte de un disco que hice, nunca salió, con muchas cosas, pero va a salir. Un disco que hice antes de salir de Cuba, de canciones de la prova tradicional, versionadas con elementos contemporáneos y tal. No, es muy bonito. ¿Qué necesitas para que salga ese disco, Juan? Ese disco, realmente, luego de estar aquí, pues un amigo mío logró mezclarmelo y realmente está listo. Lo que no tengo es, el disco no está en ningún sitio, en ninguna plataforma. Entonces, necesitas management. Exacto. Management Miami, por favor. Sí, la verdad. Señores, que aquí firmamos a cualquiera por 10 mil pesos. Vamos a estar claros. Señores, por favor. Qué lindo. Qué lindo. De verdad que sí. Qué lindo. De verdad que sí. De verdad que sí. Pero él no se va porque tengo que volver a escuchar. Por supuesto. No, claro. Él es un momentito. Explótenlo, explótenlo. No. De verdad. Qué bonito. De verdad que sí. Mira, las calenticas vienen, viene el reto, vienen los poemas. Pero, pero, antes quiero darle algunas recomendaciones. Y ahí está Miami Supreme Home Services, porque si tienes un niño o tienes un adolescente en tu familia, ahí está Miami Supreme Home Services para que te ayude, para que ayude a ese niño con alguna condición especial, con algún diagnóstico de autismo, de hiperactividad, de retrasos en el aula. Te pueden ayudar porque además ellos hacen una combinación en las terapias con arte y música. Y por supuesto que para los niños es mucho más llamativo el tema del arte y la música. Y aprenden muchísimo. Ahí tienes el número 305-909-4872. Llámalo y hazle todas las preguntas que tú necesites. Ahí está. Miami Supreme Home Services. Mira, te iba a hacer una pregunta, Eddy. ¿Esas son los únicos espejuelos que tú tienes? No. Ah, ¿tienes más? No quiero más. Ah, ¿no quieres más? Quiero más. Ah, ¿que quieres más? Quiero más. Ay, mi amor. Anda buscando una óptica. Anda buscando una óptica. Y estas son una óptica. Ah, échale yo por aquí. Échale yo por aquí. Están mirando. Están brillanticos y cosas. Vision World, caballero. Vision World. Vision World. Está en la calle 8 y la 73 Avenida. De verdad que las armaduras. Las armaduras que tienen son espectaculares. Lindas. De mucha variedad. También tienen armaduras para niños. Qué bien. Lentes de contacto para las personas que necesitan lentes de contacto. Si quieres medirte a vista, también te la miden ahí. Completo todo. Completo todo. ¿Cuántos hay buen ejercicio con ellos? Rapidísimo, seguro. Sí. Por supuesto. Igual depende del volumen de personas que se hayan mandado a hacer. Porque tú sabes, no siempre es igual. Pero está bien. En una semana, una semana y algo. Super. Ya. Está bien. Tienen muchísima variedad. Pero además también te ayuda porque Lourdes te pone y te dice no. Esa con tu corte de cara, no. Sí, te ayuda. Te ayuda mucho. Y hay una variedad enorme. Cogen también seguros médicos. Medicaid, Medicare. Super. Super. O sea, Vision World, las muchachitas, el café, la galletita, la atención además es magnífica. Ya saben dónde están. En la calle 8 y la 73 avenida. Y ahí tienen el número 30526. 6. Esto. Y va a salir ahí. 2. 2. 6. 5. 7. 7. 7. 8. Me quedé sin aire y todo. Ahí está el número de Vision World. La cámara se ve lindo. Bueno. Y yo por acá te quiero recomendar el Retiro Medical Center. Que como siempre les digo es la clínica de la familia. Porque si estás por hacer la residencia y por supuesto necesitas el chequeo médico. Pues los puedes llamar. Porque ellos te ayudan a llenar la forma I693 que además va a ser firmada por el doctor Carlos Almonte. Que por supuesto es autorizado por UCI. También para las personas que están llegando con el parol humanitario y necesitan vacunas. Chequeos. Y van a otras clínicas que hay muchísima cola. Pues no. Aquí tienes que llamar al 786-755-2897. Además también aceptan todo tipo de seguros médicos. Ahí está. El Retiro Medical Center. La clínica de la familia. Otra recomendación que quiero hacer de todo corazón. Y es nuestra queridísima doctora Daisy Prieto. Porque el cuidado y prevención en tu salud es bien importante. Me encanta la consulta de la doctora Daisy. Porque ella siempre está disponible para ayudarte a que tú tengas tu sistema inmune alto. Ella pone los sueros de vitamina de verdad. Con el glutatión al final que es el antioxidante más poderoso que existe. Ahí te pone Daisy los sueros de muy buena calidad. También trabaja con el ozono. Sabes que el ozono es algo. Y pone suero de ozono también. Una maravilla. Una maravilla. Inyecta en las articulaciones. Lo pone directamente el suero. Yo tengo que ir. Me han dado catarro últimamente y tengo que ir. Tengo que ir. También tiene la terapia de hormonas bioidénticas. Tiene el plan para bajar de peso. O sea, la doctora Daisy es una persona que es tan preocupada por ti y por tu salud. Que da gusto sentarte con ella y decir, yo quiero. Yo quiero que me ayudes para mantenerme bien. Para mantenerme estable. Ahí está el número. 954-342-9822. Bueno, pues yo también quiero recomendar a la clínica Fiel Wellness Health. Como siempre les digo. Tiene muchísimas especialidades. Pero yo voy a hablar de la terapia de oxigenación con la cámara hiperbárica. ¡Ay Dios! ¡Ay! Es la maravilla caballero. Tienen que ir de verdad. Sí, sí, sí. La cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica tiene muchísimos beneficios. Yo les voy a decir algunos. Miren, para el pie diabético, cuando la úlcera no cicatriza. Estimula la respuesta inmunológica. Acelera los procesos de rehabilitación en lesiones de ligamentos, huesos, articulaciones y músculos. Es que te sientes la piel diferente, las articulaciones diferentes. Mira mi hermano que bonito ahí. En su cámara hiperbárica también. Se me noca un poquito. 2141 Sao West. Primera street en la pequeña Havana. El teléfono que está ahí en pantalla. 786-515-4935. Mira que bien la vista. Además que tiene buena medicina general, psiquiatría, laboratorios. Tiene diferentes. En fin, tiene infinidad de servicios. Y está la estimulación magnética transcranial. Eso se utiliza con campos magnéticos para estimular las células nerviosas en el cerebro. Y bueno, te puede ayudar con los síntomas de depresión mayor. Te las puede aliviar y colocarlas, encontrarlas. Ayudo también a trastornos alimenticios, memoria y aprendizaje, migraña, de todo. Es buenísimo. Adicciones. 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 Además, nada es agresivo ahí. Nada. Ni esta ni la cámara hiperpárica. Al contrario. Bueno, mira. Puedes entrar. Perdóname. Perdóname. Estamos hablando de la misma clínica. Sí, de la misma clínica, pero yo estaba hablando porque lo que dura el tratamiento este es unos 20 minutos. No dura más. Es una maravilla. En la cámara hiperpárica puedes entrar con teléfono. Puedes llamar. Puedes recibir mensajes, llamadas. Si trabajas por el teléfono, adivino. Oh, mierda. Pero mira que me he enterado cosas que se hacen aquí. Yo ni sabía. Como he aprendido en este programa hoy. ¿Viste? Bueno, y ahora, por supuesto que a todas las personas les encanta y a nosotros también es la descarga de poemas y canciones. Ok. Empiezo yo. Vamos. Te digo adiós y acaso, acaso te quiero todavía. No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado. Este cariño triste, apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mis recuerdos y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme solo sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso en esta despedida mi más hermoso sueño huele dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Qué lindo. Qué lindo. Te digo adiós. Te digo adiós por fialetrando, incluido chicas … Castillo, por si algún día ya no estuviera sin necesidad Refugiar tu fin para que no olvides recordarme Para vivir por siempre, muy dentro de ti Voy a cuidar cada detalle, voy a quedarme en todas partes Aunque mi espacio solo llene a nadie Que se compare y aunque estés con alguien Por favor no olvides recordarme Recordarme, por favor no olvides Recordarme Bueno, este es un gran poema de amor Cuando vino mi abuela trajo un poco de tierra española Cuando se fue mi madre llevó un poco de tierra cubana Yo no guardaré conmigo ningún poco de patria La quiero toda sobre mi tumba Agua Cuando salí de La Habana De nadie me despedí Solo me lleva un recuerdo De lo que he dejado allí A mis tan buenos amigos A mi familia querida A los que duermen por siempre A mis amores y heridas Y como dijo el cantor Yo me he tirado a la maroma De enfrentarme a un viaje en cierto Tras costumbres e idiomas Todos con la misma meta No nos dimos por vencidos Dejando Navidadas Soñando el mismo destino Salí a ganar la batalla Esperanzado a llegar Junto a unos buenos cubanos A tierra de libertad Cuba Allí te dejo Mi corazón, mi alma y mi ser Siempre te quiero Cuba Allí te dejo Mi corazón, mi corazón, mi alma y mi ser Siempre te quiero Y yo he dejado tantas cosas A mi casi media vida Tanta gente que yo quiero Y no hubo despedida Cuba Allí te dejo Mi corazón, mi alma y mi ser Siempre te quiero Óyeme Cuba Allí te dejo Mi corazón, mi alma y mi ser Siempre te quiero ¡Dobre! 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 Usted es ¡Hace! ¡Dobre la! ¡Está es la canción de amor de él! ¡Vamos! ¡Esa es la versión, esa es la versión corte! Oye, ¿te salte algún poema? Mira no, eso es malísimo de hacer lo que te clamamys ¿En serio? Los poemas de tu padre son mira, toda la gente que diga que los disidentes son delincuentes que son embelequeros, como dijo la gorda esta descaradora toda esa gente vayan a los poemas a ese presidio político de los 75, el grupo de los 75 que todos eran intelectuales eso, vayan y escuchen y lean la obra de esas personas y me van a decir si son unos delincuentes o si son unos embelequeros cuando tu escuchas hablar a los dirigentes de allá, que no saben decir nada que esos si son los delincuentes y luego vas a ver, una persona que tiene esa sensibilidad para escribir no puede ser un delincuente claro que no bueno, acá en el chat estuve viendo y han preguntado de todo de todo, de todo porque la gente es muy chismosa bueno, está preguntando que quien es pone la ropa para vestirse no, no no, no, tú no estás no, 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 no va a ningún lugar Eddie no participa en la parte de programas de eso de hecho tampoco es que le guste mucho la parte del del, 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 del paracoletra le cojo yo a alguno de los muchachos ahí tiene su, su grupo y a veces yo pues a veces, eso también yo digo, eso no me gusta pero no me hace caso No me gusta meternos mucho porque tiene eso aquí Maca, pero es que mira, el programa de nosotros nos toma prepararlo diariamente de 6 a 8 horas De 6 a 8 horas, somos 4 personas trabajando en eso Y el principal preocupación mía dentro del programa es verificar las noticias comprobar las noticias, que las noticias tengan gráficas, porque yo no me voy a parar ahí solo, con la garaza esta mía ponerme delante de la cámara, hablar yo es decir, el Santo Suárez se tiró a la gente necesito gráficas, necesito imágenes Tienes que conseguir licencias de las imágenes cuando no son las tuyas Gracias a Dios tenemos las mejores relaciones con muchas de las agencias de prensa también que están en Cuba y podemos coger esas imágenes también y compartirlas en el programa Es que yo creo que se trata de eso, de denunciar Es lo menos que tengo disponible de botarme la ropa Luego la gente supone que eso es lo más importante y la gente se mete 15 minutos hablando de la ropa y yo creo que tengo dos noticias que dar La parte importante también es la parte de los poderosos archivos de Dale Se hace una investigación Ese es un fragmento que tenemos dentro del canal que se llama Los poderosos archivos de Dale, donde podemos abrir los archivos Tenemos acceso a los archivos de la NBC, los archivos del Canal Estatal de Argentina Y también a los archivos de la Televisión Española Y todas esas imágenes que además son las imágenes que más tienen sobre lo que sucedió en Cuba de los 50, los 60, los 70 Las podemos usar y las podemos poner en nuestro programa ¡Qué bien! Y revisitar eso, lo que uno cree que había pasado como uno cree que lo vivió Y luego ver la imagen No lo que te conté, no lo que te dijeron Lo que pasó Nosotros hicimos un programa que yo disfruté muchísimo porque nos costó un año poder conseguir la licencia de fotografía Y luego el fotógrafo nos regaló el libro y todo Y fue cuando el primero de enero del triunfo de la famosa revolución allá Que no se vivió como se contó, como nos contaron No fue, ¡ay qué alegría, hay qué felicidad! Hubo tiroteo, hubo asesinato, hubo gente escondida en las casas porque tenían miedo Y eso no es lo que le contaron Y la gente ha revisitado eso cuando tú puedes poner las pruebas No lo que yo te digo, no lo que leo en un libro Las imágenes Claro Es que ahí nada es como ellos lo cuentan Sí, hay una parte de la historia que no cuenta Y que afortunadamente Afortunadamente con el equipo han sacado tantas cosas Que su mamá que vivió eso en aquellos años Mi mamá tiene más de 70 Y ella dice, pero eso no fue así Y cuando ella ve las imágenes Ella dice, a nosotros nos engañaron Claro, brutalmente Y se queda sorprendido Bueno, antes de las calenticas quiero darte dos sorpresas ¿Hay comida? Hay unos ñoques espectaculares Los ñoques de más mala saña De más mala saña Pero vamos con las dos sorpresas antes de calentar esta situación Mira para allá Hola a todos, quiero mandarle un saludo a ACMA Hoy va a estar en el programa de La Casa de Maca Y quiero felicitarlo, quiero agradecerle por el excelente trabajo periodístico Que hace en su programa Today Quiero decirles que Atmar fue uno de mis jefes Cuando yo llegué a este país Uno de los primeros trabajos que tuve fue con él Y nada, un abrazo hermano Un abrazo para ti Gracias por todo lo que haces Por la libertad de Cuba Gracias por el ímpetu Por la decisión Por talento Por todas las cosas buenas que nos ofrece Saludos hermano y bendiciones Que Dios te bendiga Buenas noches de Maca Show Saludos a todos ahí en casita Un abrazo a todos Gracias a Maca y a Michelle Por darme la oportunidad De celebrar hoy a mi hermano Mi hermano Atmar El más talentoso De todos nosotros El más disciplinado De todos nosotros El más persistente Con el mayor sentido de compromiso Atmar Sabes que quería decirte Que te admiro Te amo Te quiero muchísimo Quiero que sepas Que soy muy orgulloso de ti Orgulloso de ti como nieto Fuiste el mejor nieto Que nuestras abuelas pudieron tener Orgulloso de ti como hijo Como hermano Como amigo Como tío De mis hijas De mi sobrino Estamos muy orgullosos de ti Estoy seguro Que todo el que El que te conoce Y todos en la familia Podrán decir lo mismo Te quiero mucho Miles de bendiciones Para ti siempre Un beso Entonces mi hermano mayor Ven que me lleva 17 años Mira Mi hermano mayor Es mi papá Es el papá mío Y de mi hermano más chiquito Yo soy hijo de padre divorciado Como todo el mundo Y yo nunca vi Que eso fuera un trauma Ni un drama Mi padre Yo estuve siempre El mejor papá del mundo Nos veíamos los fines de semana Pero mi hermano mayor Por la diferencia de edad Que no son 16 Se ocupó de ocupar Ese espacio de padre De nosotros Y mi hermano Tiene ese sentimiento Paternal hacia nosotros Como de protección De que te cuido Y de todo eso Y nosotros Hacemos igual No es una relación De hermano Es una relación De casi papá Y que mi hermano Me lleva a que estaba Y yo sé Que cosa más bonita Igual no voy a trabajar gratis Para ti Oye muchas gracias Y Duany El otro muchacho Por si no sabe La gente no sabe quién es Ese muchacho Fue quien estuvo dando La exclusiva Del incendio De los supertanqueros En Matanza Él fue detenido Por la seguridad del estado Él fue amenazado Por la seguridad del estado Se tuvo que ir de Cuba Escondido Con todos aquellos videos Por la denuncia De los incendios De los supertanqueros En Matanza Ese es Duany Y aquí nos reencontramos Porque era un empleado Y dije Pero Duany ¿Qué estás haciendo? Y ahí comenzamos Una amistad muy bonita Muchísimas gracias A los dos A Duany Y a mi hermano Bueno vamos allá Vamos a calentar la cosa Viste la opción Busca No no yo no 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 Busca Concéntrate Ya yo hablé Yo tengo ¿Has tenido Sexo en algún lugar público? Si claro Eso ves Ahora vamos Espérate Porque la cosa Esa es la que yo he preguntado Espérate Espérate No he terminado Acumente tu respuesta No se pregunta con inciso No 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 Es así Por favor un lugar Dice él Él está teniendo Y se diría Ay Dios No 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 Aquí no se puede Porque eso es ilegal Aquí no se puede hacer Ay caballero A ver Aquí o allá ¿Dónde? En un parque En una playa En una piscina En un parque 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 En Casablanca En un parque Bueno tampoco había que decir Viste que justo Yo le dije A la bahía Cuando se estaba cayendo El pachasco Que no decir nada Yo le dije Que no dijera Para decir El nombre del parque Ahí Ahí A todos pasamos A la historialidad Dime que pregunto Porque usted es La reina de Casablanca Coralita es una señora De cegistre Ella nunca visó En un lugar de eso Dale entonces Tú estás encarnado en mí Y te equivocas Él está puesto para ti Él está puesto para ti Hoy él está puesto para ti Pregunta porque La condición mía fue Por cada pregunta Que me hicieran Lo hacer yo Ay Dios Y también Eso es garantía Ay Dios Música ¿Para quién es la pregunta? Toda mi vida He querido pedir Música de atención En mi programa No me pone música de atención Música de atención Maca Maca Yo te vi a ti Actuando En la ciudad de Miami En el teatro En una obra De Alexis Valdés ¿Cuánto te pagó? Como están hablando ¿Cuánto te pagó? No, sí pagó Y pagó bien ¿Pagó bien? Sí Toda tu fiesta De las beneficiadas Sí Ya vieron No pasa nada No pasa nada Yo cobré Por el trabajo Que hice Y cobré bien Ahí donde va Muchas gracias Ustedes vieron La otra mascarilla Fue la que estuvo Maca Sí La otra mascarilla Exacto Sí, sí, sí Listo ¿Quieres saber Cuánto cobró? No, no No me pongas a llorar Aquí Maca No, mi amor No vas a llorar No vas a llorar Perdón, voy a ganar yo Porque no me lo pagaron Por allá Podría llorar Porque un fin de semana Ganan mil y pico de dólares En un mes Teatro en Miami Funciona Actores que están por ahí Directoras que están Funciona Sí, sí, funciona Claro Claro Ok, vamos para allá Ya salí de la mía Ahora Gira por ir para allá Por allá Por allá Por para allá Yo no hago preguntas ¿Te gusta enviar Y recibir fotos picantes? No ¿En serio? ¿No has hecho? ¿Nunca? Te lo juro por Dios ¿Y nunca has recibido? Nítidas El camarógrafa preciosa Que tienes tú Mira ¿Tú crees? A ver Que yo Que yo voy A ponerme A mandar fotos picantes ¿Pero por qué no? Primero Porque no Segundo Porque yo no despierto Esas bajas pasiones Más Y recibir Tampoco ¿Nunca he recibido Ni una? ¿Qué tú digas? ¿Qué cosa es? De verdad te digo Yo no despierto Esas bajas pasiones La gente Te estás sorprendiendo No es en serio Es en serio Yo La gente La gente supone La gente sabe que yo soy un pesado Entonces yo La gente no se apasiona conmigo La gente no se enamora de mí Al punto de que por el canal de YouTube Me manden una cosa de esas No de verdad que no No pasa La gente siempre es muy respetuosa Al menos conmigo Bueno pero está bien Está bien No me ha pasado Es que ella quiere que yo diga que sí Mira ahora te voy a hacer otra pregunta a ti No a mí no No a mí no No a mí no No a mí no Si no ha preguntado nada Ustedes son las anchos de este programa Hace un ser largo Hace un ser largo Por favor Hace muy bien papi De a mí Alma te quiere preguntar algo A mí Bueno De a Nelly A ver Siempre está el relajito contigo Yo no sé por qué es el relajito contigo Que si tenés marido Que si no tenés marido Que si te vas a acostar Que si no te vas a acostar Yo no sé por qué es eso Pero Pero Dicen las fuentes ¿Cuáles fuentes? Eso dicen todos los youtubers Mis fuentes me informan Que se cayó Que tomaron cama buena Dicen las fuentes ¿Qué? Que en el ICRD Tú eras una de las muchachas Más codiciadas Pero más respetadas Que nadie se te tiró ¿Eso es cierto o es mentira? No Esa es la mayor verdad Que tú has dicho en tu vida Una mentira como una catedral A mí nadie se me tiró Ella se tiró Ella se tiró No ¿Quién fue el protagonista? ¿Con qué protagonista tú te enamoraste? ¿De qué protagonista tú te enamoraste? Eran muchos No Un uno más No te hayas tenido nada ¿De quién te enamoraste? ¿Ven? ¿Están bien de la cara? Pasó Es que a mí me da gracia la cara La media goza Ella le gusta ponerte aquí en aprieto ¿Te gusta ponerte aquí en aprieto? Porque yo no conozco a Diana Liprita Desde que yo tenía como 6 o 7 años No, perdón Menos A veces 3, 4 Por ahí Por ahí Ah, bueno Ven Por eso me te dio Tú no me conocías a mí Yo te conozco a ti Desde que tenías Pero, pero Estábamos hablando de ti Este ¿De qué protagonista te enamoraste? Sin que haya tenido No necesariamente que haya tenido que tener algo Pero Chicos, lo mío no es Si yo sé No es con No es con Con los protagonistas Es con los técnicos Es con el reparto Con el reparto Con el equipo Mira Mira Los Con el reparto eléctrico Fuera de cámaras Y del ICR Médicos Te estoy haciendo esa pregunta Porque desde México Mario, mande la foto tuya Desde México Ay Dios Mande la foto Mario Porque si es sorteo Señores, todo el mundo ha visto en Cuba La gente que está conectada desde Cuba Porque la han repetido 18 veces Pasión y rejuicio Esta señora Se estaba disputando A los dos galanes Más hermosos Que tenía la televisión cubana En esa época Y algo En el periodo especial En aquella novela Maka, ¿por qué usted ríe? Yo no sé ¿Por qué se ríe? No sé No es que Donde Ella le gusta verme así Me gusta verte nerviosa Me gusta verla nerviosa Recuerda que era Rini Cruz Y César Ewa Cuatro de los dos más buenos ¿Qué quieres que te dejan? Pero no te protegiste Pero tú te embarcas Pero es verdad Hay un nombre Hay uno de los dos ¿Uno de los dos? Entre los dos con quien Tú hubieses quedado tú Si hubieses sido Ah no, espérate Me estás hablando De Dianely ¿Con cuál de los dos Hubiera quedado? Con César Ya les dije Ahí hubo algo Hasta que no encuentren la foto Yo no paro Eso no existe Papá En esa época En esa época No había salud Siempre Que es un contenido Explícito ¿Y por qué me lo preguntas En las alenticas Y no me preguntaste ¿Por qué? Porque Tú puedes por ejemplo Enseñar tus pies Claro Mira Tú sabes la cantidad De edificios briques Que están pagados aquí A costa de los pies De las habitantes De los edificios briques Mira ¿Me puedes enseñar tus pies? Claro Ay Dios No A lo mejor esto empieza Con el contenido Para OnlyFans Una donación Que sea Para algo Para aquí Vamos Mario Vamos Mario Dona ahí Donale ahí A Si tiene pie Mira Haz un baile Una cuestión Ahí con el ¿Qué número usas? El 11 El 11 Necesita Hice Para OnlyFans También Para el pie Para el pie El 11 De Anely Eso es irrelevante ¿Y tú? ¿Y tú qué número usas? ¡Hola! A mí me va a jugar A mí me va a jugar Por eso Eso es irrelevante Mira A Anely Tiene un buen ojo Por eso Cuando vio a Anely Se giró directo para allá Muchachos ¿Dónde está el baile? Este me lo llevo Y yo le digo Perdojón Oye Para mí que está Trabajó en JC Pen Y cuando vio Oíte Mario acaba de donar Cinco dólares Para los pies Oye ¿Y qué es lo que dice Mario Víctor Yo tengo respuesta A tu pregunta De Dianely Mario Mario Ahora no Mañana a las 9 de la noche En Today Vamos a dar la respuesta De Dianely Pero ojo Ojo Porque la gente puede decir Que le dé la danza Claro Pero te comentas Pero Mario es un hombre serio Mario Es de verdad Mario no va a hacer ningún chiste Claro Estaba sacreditando Lo voy a decir la verdad Sencillamente Exacto Mario va a decir la verdad No Dianely Estaban preguntando En el chat ¿Cuál es tu posición La que más te gusta De Tomasutra? CEO Esa es la mejor posición de todas Argumenta tu respuesta CEO Es mayor Es dueño Es dueño Y cuál es esa posición Explícala Ya lo sé Yo entendí Pero quiero ver El caballero Que está arriba Para arriba Es el jefe El que más Ojo Amado Oíste a Michelle Pero Pero Te lo juro Estaban preguntando Tú me estás cogiendo Para eso Te lo juro Mira que yo realizo el chat Te lo juro Alguien preguntó Por favor El que preguntó Ya respondió Que yo puedo preguntar Para poder decirle Te lo juro Es verdad Ahora no Por favor Si lo encuentras Avísame Mira A Mario le están diciendo Ahora ahora Calla para siempre Así mismo es mal Mira Te están Te están Te están mandando a cantar No yo no canto Ni muerto Yo no canto No 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 Se acaba el programa Ahora no se acabó Bueno de verdad Ahora no se encuentran Pero te lo juro Que preguntaron Mira De verdad que sí Tú te imaginas Que la gente va a dar con un libro Ya lo incómodo Que es la historia La gente va a dar con un libro A ver Posición 3 Toca el miércoles Bueno A combinar con la posición 16 Que cosa tan fonta No pero puede tener el libro Al lado de la cama Y puede decir Ay hoy La que te toques Hay lo que tiene el Alzheimer No pero Porque son muchas No son muchas Y puede variar Y tú las conoces todas No por eso tengo el libro Yo no Yo no tengo ni el libro Pero tú no tienes mi pareja Pero claro que no 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 claro que no Eso no es Eso se inventa Si eres pareja Míreme ¿Tú tienes pareja o no? Porque llevas Me estoy sintiendo un poco engañada No me cuentas la verdad Yo tengo esa respuesta Maca Dila 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 No Eso es algo personal De Danel No puedo decir No para qué Para que lo estoy diciendo Mañana en tu programa Que la fuente Te informa Nosotros lo inflamamos Si lo digo Pongo la foto Bueno Demuéstrame Con un celular Con un celular Que tú tienes la foto Donde tú vas a saber eso Yo jamás haría eso Como usted Señora Esto es una vida No pero Tú no lo pongas público Pero me lo mandas a mí Esta mujer lleva aquí Como tres años Y me dice No, no, no Yo no veo nada Y tú son mentiras Porque tres años Ah, no, no, no Yo no hago pareja No, soy verdad No hago pareja Tienes a alguien Que te dice Hola Diana Y te gusta Y te saca para siempre Tampoco tengo que dar ¿A qué le importas? Mira la cara de Graciel Graciel No apunte con la boquita Que se pone la estufa Ay, no le digo gracia Ya te desgracias Yo creo que me hubiera gustado Ya te desgracias Porque también un cielo Es lo que ustedes provocan Salimos de Camasuta A preguntarle a Diana Si tienen para Pero yo siempre Buen comunicador Empujando la calentura Mira Quiero recomendarles Quiero recomendarles Para sacar a Diana A la abogada Dalila Santos Si tienes cualquier tema De inmigración Bancarrota Ahí está En el 305-563-8155 Si estás por hacer La residencia La ciudadanía Si quieres poner Alguna reclamación Si estás recién llegado Y necesitas Asesoría legal Pues ahí está La abogada Dalila Santos 305-563-8155 ¿Ustedes duermen En un buen colchón? Sí, pero se puede mejorar Si es Bueno Si tú quieres moverte Y él no quiere Si tú quieres dormir Y él quiere verte Si tú quieres dormir Y el otro quiere darse masaje Para eso está Euroconfort Colchones europeos Espectaculares Mira Ahí está Mira Euroconfort Ahí tienes el número De teléfono Pero Los colchones Hay que probarlos Hay que ir allí A la tienda En la 40 calle Y la 86 avenida En el shopping De la carreta Es más Ahí detrás Está Euroconfort Las almohadas Los colchones Son una maravilla De verdad Son una maravilla Maca sí lo tiene aquí En serio Seriamente Lo tiene ahí Por eso están buscando La niña Y las alcaladas Y por eso Duermen con alcaladas Exacto Entonces Pero son muy buenos Muy buenos Y si tú vas Y dices que lo viste Acá en la casa de Maca Tienes el 20% Señores 20% Es un colchón Es dinerito ¿Qué? Es charito Es un buen colchón Es dinerito Es dinerito Es un buen colchón Es un buen colchón Bueno Por acá Te voy a dar Otra Otra Recomendación Y es VX Power Porque en el mismo shopping Ahí está En el mismo shopping De Euroconfort Ahí está también La tienda VX Power Que puedes llegar Ahí Puedes probar Ahí Pero Igual Puedes escanear El código QR Que está en pantalla O lo puedes llamar Al 305-290-261 Igual si escaneas El código Entras directamente A hablar con alguien Del team de VX Power Que te puede ayudar Si compras Máquina de VX Power Dile que lo viste Acá en la casa de Maca Porque te regalan La masagiadora Cualquiera de las dos Masagiadoras Está espectacular Espectacular Ahí está VX Power 305-290-261 ¿Qué dice? VX Power Maca Véase chiqui 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 ya VX Power Maca Véase chiqui 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 ya VX Power Maca Véase chiqui 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 ya VX Power Maca Véase chiqui 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 ya Víase chiqui 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 ya Que si nosotros compramos el Shopping Porque ahí está todo Nosotros somos los dueños Como no teníamos el Shopping El Shopping es de marco Exactamente Mira Hay algo Muy lindo Que a nosotros nos encanta recomendar Y es para los más Tu niña Para los más En la casa Juan Para bajitos Es un proyecto lindo, ¿lo conocen? Hermosísimo. Es hermosísimo, que tiene Gianni Martin para todos los niños. Es muy lindo porque interactúan entre ellos, mantienen el español, dan clases de actuación a niños entre 4 y 18 años, ni siquiera con la intención de puedan ser grandes actores o no, o sí. Todo depende del talento de cada quien, pero sobre todo para eso, para que se interrelacionen, para que conversen, para que se sientan en el ambiente que necesitan ellos, señores, que es de los niños. Hacen obras de teatro, que ellos participan también. ¿Y tú me apuntas para allá? ¿Qué quiere decir eso, María Carla? Cuéntame. Ahí está el domingo 31 de marzo, desde las 5 de la tarde, están las entradas para celebrar Easter, que va a estar en el Goodlet Theater, que está en Jallalía. Hazle un screenshot porque yo llevé a Irene a uno de estos eventos de Para Bajitos y la pasan espectacular porque además los niños pueden descubrir, los huevitos tienen un show también en el teatro. Ahí está, las entradas las puedes encontrar en parabajitos.com. Créeme que no te lo puedes perder. Gianni Martin siempre ha dicho que hacen un trabajo genial con los niños y para los niños. ¿De verdad que sí? Mira, también quiero recomendarte a Danely de la Vega en Dani Skin Care. Si quieres hacerte un buen facial, extensiones de pestañas, microblending, si tienes verrugas y te las quieres quemar, laser, masajes postoperatorios, masajes reductores, ahí está Danely de la Vega en el 786-757-3693. Yo llevo muchísimos años, muchos, muchos años atendiéndome con Danely. De hecho, Giselle se acaba de hacer microblending y es súper natural. Yo también me lo hice con Danely y queda súper natural, trabaja muy, muy, muy bien. Ahí está, 786-757-3693. Vamos a ir a hacernos las cejas. Cuéntame. ¿Qué te cuento? Tu nombre, ¿quién te puso tu nombre? ¿Por qué? Ay Dios, mira, mi papá era médico, él fue de misión en los años, finales de los años 60 cuando siria, cuando la guerra en Siria, sabes que siempre hay guerra por allá. Un nombre árabe. Un nombre árabe era Hadmar, él estaba atendiendo a los niños quemados. Y atendió a un niño que tenía ese nombre. Llegó a Cuba, le contó a mi mamá, mi mamá que le gustaba que todos los niños empezaran con A, le quitó la H y lo unió. Y es Hadmar. Suena una contraseña, pero es un nombre de verdad. Pero luego descubrí que aquí en Poconos, en Persilvania, hay un lago que tiene mi nombre, exactamente mi nombre. Y es porque también era el dios de las tinieblas de los celtos. Pero es totalmente inventado, mi mamá no se enteró a la parte del dios de las tinieblas, sino por ahí viene el más carácter. Ah, no sé. Algo sacaste, Lidia. Algo sacaste. ¿Qué le dirías hoy al pueblo de Cuba? Está complicado, Maca. Yo llevo hablándole a la gente de Cuba por casi dos años. El lugar de donde más me ven a mí, en todo el mundo mundial, es de La Habana. Es la ciudad donde más me ven. El país es Estados Unidos, pero de diferentes ciudades, pero la ciudad donde más nos ven es de La Habana. Es muy difícil decirle a los cubanos lo que tienen que hacer. Yo solamente les digo a los cubanos que tengan la valentía, que vale la pena, que lo mejor está por llegar siempre. Esto que están viviendo ahora mismo es solo momentáneo y durará tanto como decían ustedes. No va a haber nadie fuera de Cuba, absolutamente nadie. Cuba no le importa a nadie, Maca. La Unión Europea no le importa, la ONU no le importa, los presidentes de otros países no les importan. Todas las democracias de América Latina conversan con Cuba, todas las democracias de Europa lo hacen. Ninguna es capaz ni siquiera de levantarla un poquito alto a esa gente. Por lo tanto, exportar la oposición y que la oposición nuestra le hable a los líderes extranjeros o le hable a las organizaciones extranjeras es coser en saco roto. Eso no tiene sentido. Hay que hablar de los cubanos. Los cubanos necesitan sentir que la gente los apoya y eso los empodera, que es la otra famosa palabrita que se usa tanto ahora. Eso va a empoderar a la gente cuando los cubanos de adentro de la isla sientan que los apoyamos. La gente en Cuba está muy sola. Es muy duro. Y muy desesperada. Es muy duro hablar con una madre o con una esposa de un preso político. Hace poco estuvimos hablando con algunas de las familias que estuvieron detenidas en Bayamo y en el cobre y escuchar a una madre, explicarte cómo se llevaron a su hijo y escuchar la desesperanza en la voz de la madre y esa de, bueno, pero qué vamos a hacer. Bueno, yo estoy desesperada, pero qué puedo hacer. Es muy duro. Ellos no te dejan hacer nada, lo hacen todos ellos. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad en eso, Marca. Eso sin duda. De nosotros porque somos los cubanos. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad en lo que sea en Cuba, todo. Hay muchas personas que suponen que hacer un parón nacional funcionaría. Hay muchas personas que suponen que hacer un parón y no enviar nada a Cuba funcionaría. No viajes, no remesas, no recacas. Hay otras personas que suponen que se desembarque allá con cuatro ametralladoras funcionaría también. Hay tantas y tantas versiones, pero no hay nadie que lo está haciendo en serio. Nadie lo hace en serio. Y nadie le está hablando a los cubanos. Nadie. No existe un activista, un youtuber, un miembro de la oposición que le esté hablando a los cubanos en la isla, como hizo tu padre, como hizo los compañeros de presidio político de tu padre. Ese activismo político que se hizo en los años 90 le habló al pueblo, le habló a la gente, desde la gente. A ellos no les interesaba hablar con el Parlamento Europeo, a ellos no les interesaba hablar con la ONU, a ellos les interesaba denunciar lo que pasaba a la gente en Cuba y hablaba con la gente. Era de ahí. Y yo siento que eso está sucediendo al revés ahora mismo. Nos hemos olvidado todos de Cuba. Yo creo que lo más importante es la unión. Porque al final todos queremos que Cuba sea libre. Y realmente lo más importante es unirse y no dividir más. Porque todos los cubanos estamos luchando por lo mismo. Por tener una Cuba libre. Porque salgan todos los presos políticos que están injustamente encarcelados solamente por pedir libertad y pensar diferente. Porque hay un pueblo que está pasando una miseria, que está pasando hambre, que tiene una falta de libertad, que también es tu familia. Y la desunión está acabando con los cubanos. Es hora de unirse, no más división, porque todos queremos que Cuba sea libre. Maca, los cubanos somos, todos somos familia. Cuando tú hablas con un cubano, aunque estés en Alaska, tú te das cuenta que somos similares. Tenemos el mismo acento, comemos la misma comida, bailamos la misma música, tenemos los mismos recuerdos, vimos los mismos muñequitos. ¿Cómo es posible que aquí afuera yo te empiece a atacar a ti? Porque yo creo que tú en vez de decir, Díaz Canel, tal, debías haber dicho Díaz Canel, asesino. Entonces tú eres una vulgar, porque tú dices, no digas eso, tienes que decir asesino para que se entienda. Es una desunión que al final todos queremos lo mismo. No existe proyecto. Realmente. No existe un proyecto, no existe un proyecto. No existe. Es que eso viene desde allá, donde te meten aquí, es un chip que te meten, que tú quieres que digas como lo digo yo. Y al final todos queremos lo mismo, no importa cómo lo digas, al final todos queremos que Cuba sea libre. Tú lo vas a decir de una forma o de otra, lo importante es que se diga. Exacto. Y lo importante es que se denuncien las cosas que se hacen en Cuba, que hace la dictadura contra el pueblo cubano. Yo creo que lo más importante es la unión y no dividir más. Exacto. Y darle visibilidad a la gente desde la isla. La gente necesita que los apoye. Y no siempre el apoyo es una recarga. A veces es una conversación, a veces es una llamada, a veces es un estoy aquí, a veces es escuchar y darle visibilidad a su caso, porque la visibilidad le ha dado mucha protección a la gente. Hoy nosotros pusimos acá un video de la hermana de José Daniel Ferrer, que contó cómo fue que su hija pudo entrar y eso la gente tiene que saberlo. Exacto. La gente tiene que saberlo, cómo lo vio, el tiempo que le dieron para verlo, en las condiciones que estaban. Y es importante que la gente sepa. Sobre todo la gente que está en Cuba, que los tratan de malinformar o desinformar completamente, donde ellos tienen la supuesta verdad y te salen en la televisión diciendo cualquier barbaridad. Exacto. Es una mentira total. Y ahora, gracias a Dios, que tantas personas tienen teléfono y pueden grabar. Y hay mucho internet donde la gente puede compartir y la noticia llega rápido. Y yo siento que tenemos que ser responsables informando, Maca. Hay que ser muy responsables cuando tú informas. Porque hay gente que está planeando su vida, su seguridad, basado en lo que tú dices. Si tú te paras delante de la cámara y tú dices una mentira, tú puedes poner en riesgo la vida de la gente en Cuba. Y peor, puedes poner en riesgo la ilusión de la gente en Cuba. No haga amarillismo. No hay necesidad de hacer amarillismo. Las cosas que suceden en Cuba son tan tremendas, Maca, que no hay necesidad de exagerar nada. Por tener tres likes, cuatro likes, cinco likes, diez suscriptores, cien, cien mil, lo que sea. Hay que informar con responsabilidad y con la verdad para no ilusionar demasiado a la gente. Y que luego viene la resaca de las protestas. No, y para no caer en la vida porque caen ellos allá. Exacto. Decir mentiras. Exacto. Mira, en un momentico vamos a estar escuchando a Juan Manuel Campos. Porque nos tenemos que volver a aleitar. Y también, para que las personas recuerden dónde se va a estar presentando. Y tú vayas allí en vivo y lo disfrutes en vivo. Pero antes... Diana, ¿me ayudas allí, por favor? Ahora, ya estoy. Pero antes quiero hacerles estos regalos. Juan Manuel, te llevo el tuyo para allá. Mira. Acá están estas velas que son 100% orgánicas. Es cortesía de France Light. Ahí tienes su número, 786-650-6768. Esta es de la banda. Es muy, muy rico. Tú puedes llamar a Eliana directamente, 786-650-6768. Y puedes hacer el pedido de tu vela. Esta es la de Guamma, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Eliana. Para aquí va, para el piano. Señora, la vela de... Todo el mundo viene aquí cuando la gente se toma café en la televisión. Ay, qué rico. Es un desastre. Esto huele rico. Eso está muy rico. Cuando tú lo abres, se siente el rodor todo alrededor de tu vida. Sí, muy rico. Ahí tienes el número de Eliana, 786-650-6768. Muchas gracias a France Light y a Eliana también por la vela. Y por acá, que a mí me encantan los regalos personalizados, cortesía de Yaima. Este es para ti. Oh, la foto de mis abuelos. Este es para ti. Mi sobrina. Qué bonito. ¿Cómo se llama el negocio? Ahí está. Arroba Yaya Creation Shop. Yaya Creation Shop. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bonito esto. 786-273-5825. ¿Viste que abuelo más lindo yo tenía? Sí, señor. ¿Viste eso? Y por acá tengo esta taza. Que es la de Juan Manuel. Aquí está. Con unas fotos con su niña, con su esposa. Juan Manuel, tienes una bebé preciosa. Aquí está. Gracias. Si te gustan los regalos personalizados y quieres dar una sorpresa, pues ahí está. Arroba Yaya Creation Shop. 786-273-5825. Ahí puedes personalizar lo que tú quieras. Desde un tícher, una gorra, una taza, un llaver, lo que tú quieras. Así que ahí tienes toda la información. Y por supuesto que vamos a escuchar cantar a Juan Manuel Campos. Pero antes quiero recomendarte a Lima Medical. Lima Medical. Que si tú necesitas comprar suministros médicos para tu familiar, ahí está Lima. Ahí tienes el 305-883-7172. ¿Qué tiene Lima para ti? Pues tiene absolutamente todo. Por ejemplo, tienes pañales para adultos, sabanitas protectoras para el colchón reusable y desechable. Tienes también bolsas colectoras de orines. Tienes pads de alcohol, cremas y colchón antiescara. Gasas, sondas de todas las medidas. Tienes andadores, sillas de baño, sillas de ruedas. Tienen bastones. Pero además, tienen esto y mucho más. La entrega es al día siguiente completamente gratis. En los condados de Dave Broward y West Palm Beach. Y los precios, los más económicos. Ahí está, Lima Medical. Tienes el número 305-883-7172. Dile que lo viste acá en la casa de Marcos. Y no te voy a decir sin conocer a Olga Nicole Salón. Nuestra queridísima dominicana Luz. Que tiene un salón hermoso en Miami Gardens. En Miami Gardens. Cada vez que vas al salón de Olga Nicole. Y dices que lo viste acá en la casa de Maca. Tienes unos descuentos increíbles. Porque ella es divina, deliciosa. A la hora de atender al público de la casa de Maca. Entonces, si tú quieres productos vitaminados para el cabello. Si quieres rebajar el color. Llevarlo de un color muy oscuro a algo más claro. Ahí está ella. Ella te ayuda. Ella te lo hace de una manera espectacular. Sin dañarlo. A bañarlo sin que se ponga malísimo el cabello. Ahí está nuestra querida Luz de Olga Nicole Salón. Oye, si tú eres como yo. Bueno, realmente como nosotros. Que nos gusta viajar mucho. Y nunca ha pasado que has llegado a un aeropuerto y vas pasado de equipaje y has tenido que abrir tu maleta en el counter. Y empezar a sacar desde un calzoncillo, este cepillo de dientes. Sí, sí, sí. Pasar la vergüenza. Tú eres ayer bajo Miami Rock Services para que te evites esa vergüenza. Porque ellos trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Van a tu casa y te pesan tu equipaje. En tu casa. No importa el destino. Sí, buenísimo. No importa el destino. No importa el día que sea viaje. Tú los puedes llamar y ellos van para allá. Y le hacen rap a todo tu equipo. Así que tú llegas al aeropuerto listísimo. Con tu equipaje bien pesado. No como yo que tengo que abrir aquellos hasta que los conocí a ellos. Y además vas con tu equipaje con el rap listo. Hay muchas personas también que viajan con equipos de trabajo. Y tienen los mejores precios en todo el mercado. 305-305-2007. Y si quieres tirar la casa por la ventana. Y hacerle un buen regalo a Eddie. Mi amor, tienes que ir a Gold Star. Sí, porque si quieres comprarte una buena prenda. Ahí tienen cadenas para todos los gustos. Más finiticas, más gordas. Con dijes más grandes, más pequeños. Con dijes personalizados. Tienen oro de 10 y de 14 kilates. Además de eso, si quieres empeñar tus joyas. Tienen el mejor interés. Pero tienen también planes de lightweight. Y también tienen planes de financiamiento. Con esto te digo que por solo 75 dólares te puedes llevar esa prenda que a ti te gusta. Porque si algo viene clarísimo. Gold Star es que una prenda es para toda la vida. Ahí está. 305-220-1721. Y ahí está también la dirección. 101-58 West Flagler. Ve para allá. Dile que lo viste acá. Que tienes el 15% de descuento. Y pronto tenemos un sorteo. Sí, señor. De ellos. De eso vamos a estar hablando la próxima semana. Ahí está. Gold Star. 305-220-1721. Óyeme. Y para cerrar esta maravilla de noche nos vamos escuchando a Juan Manuel Campos. Y antes por favor quiero, Juan Manuel, que me digas que nos recuerdes los lugares que te van a estar presentando. Bueno, pues este sábado día 23 voy a estar en Dievos junto a Eduardo Salles. Recordarles todos los miércoles en Café Bolero, la Peña de la Nación. Y a partir del domingo 31 en Camicoy en el horario del brunch. Así mismo. Entonces este sábado 23 estás en Dievos. En Dievos. Ahí tienes toda la información. Le puedes hacer un screenshot. Que ahí tienes toda la información. Sábado 23 de marzo a las 9 de la noche. Oye, me quiero darle las gracias a los dos. Bueno, a los tres, Eddy. Eddy, porque a ti también. Eddy, Eddy, hay muchas personas en el chat. Oye, qué bien. Me ha caído Eddy. Claro. Claro, si usted le hizo todo el show, ¿sí? Claro, claro. Muchas gracias. A ti, gracias. Muchas gracias de verdad, Eddy. Gracias. Porque con mucha pena te dejaste sentado ahí. Pero lo has contado todo. Bueno, no que más que tenía pena. Si no llegan a tener pena, pues, tío. O sea, claro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido. Tenía tremenda cara de venir aquí. Maka, déjame decirle una cosa. Y es muy importante. Porque nosotros siempre estamos. Que si Miami se meten los artistas. Que si no sé qué. Hay que apoyar a los artistas. Que están haciendo cosas en Miami. A veces la gente se pone. Ah, es que un cover me va a costar 50 pesos. Señores, señores. Ustedes van al mall. Y se gastan 100 pesos en trap. Apoyen a estas personas. Estos artistas son los que hacen esta ciudad. Y estos artistas también tienen que comer. Tienen que darle comida a sus personas. Pero además. Es buena música. Se están nutriendo de cultura. Exacto. No estás desperdiciando tu tiempo en TikTok. Por eso pasa lo que pasa. Apoyen a estos muchachos. A todos los artistas que se presentan aquí en Miami. Exactamente. Ahí está. Gracias de verdad. Qué talentazo. Muchas gracias. Qué lujazo tenerte acá esta noche. Poderte escuchar cantar. Poderte escuchar en el piano. En el violín. De verdad que sí. Muchas gracias. Las personas que están conectadas. Y puedan ir. De verdad créeme que se lo van a disfrutar muchísimo. Y sobre todo. Van a disfrutar de buena música en vivo. Que es lo que necesitamos también. Mira y para las madres que nos están viendo. Ahí está. Tiene su Instagram. Puedes llamarle al 786-308-0905. Son unas mini sesión de fotos. Para el día de las madres. Si dices que lo viste acá. En la casa de Maca. Tienes el 20% de descuento. Ya yo saqué mi cita. Porque para hoy voy yo con Inés. Y tú con Alejandra. Bueno y mi mamá también. Es el 20% que hay todo el mundo caballero. 20% de descuento. Así mismo es. Ahí te va a salir el número de teléfono. 786-308-0905. Ahí está. Llamas a Suri. Y dile que lo viste acá. En la casa de Maca. Diana me ayudas con algunos mensajes. Porfa. En lo que voy abriendo aquí. Voy para allá. Bueno familia. Déjame encender el micrófono. Porque ya yo iba directo para el baño. No tengo cosas que contar mañana en el programa. Por Dios. Dice Zulma Saldívar. Muy divertido el programa de hoy. Dice Bárbara García. Muy bueno el programa de hoy. Dice Susana Mora. Dice quiero conocer Miami. Venga para acá. Dice Tiburón Azul. Mañana nos vemos en el programa. Maestro lleva a Edi. Que faltaron varias preguntas. Señores. Mi programa es más serio. Esto es serio. Esto es serio. Esto es serio. Aquí se calentó la cuestión. Pero de tal. Mira. Dice Maria San. Ya puse mi granito de arena por Juan. Ahora no depende de mí. Maria San es la hermana de Arturo Sandoval. Arturo Sandoval. Dice ya mi Cuba suscrita ya al programa. Eso. Gracias. Muy bien. Dice Tiburón Azul. Mario. Así mismo es. Edi. Creo que te veo mañana. Y rame mañana. Dice Mario. Excelente programa Maka. Oye. Gracias. Gracias a ti por estar ahí. Gracias por las donaciones. De verdad. Muchísimas gracias. Aslan Ibrahim Castellón Maure dice. Abrazo grande para Akmar y todo el equipo de la Casa de Maka. Muchísimas gracias. Dice Suri. El mejor programa de todos. Gracias. Suri. Va. Que a él es la que tiene que dar más para la foto. ¿Viste? Oye. De verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que han escrito, que han dado like. Gracias por compartir. Gracias. Muchas, muchas gracias. Ahora nos vamos a deleitar una vez más con Juan Manuel Campos. Vamos a deleitar una vez más con Juan Manuel Campos. En su jardín florido y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así. Allá en oriente, la región montañosa, donde yo vi una rosa. Que jamás olvidaré. Quise arrancarla de su jardín florido y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así. Yo soy la rosa oriental para arrancarme de aquí. Un son sabroso de oriente tiene que tocarme a mí. Y yo soy la rosa oriental para arrancarme de aquí. Un son sabroso de oriente tiene que tocarme a mí. Y yo soy la rosa oriental para arrancarme de aquí. Un son sabroso de oriente tiene que tocarme a mí. Un son sabroso de oriente tiene que tocarme a mí. Yo soy la rosa oriental para arrancarme de aquí. Un son sabroso de oriente tiene que tocarme a mí. ¡Hola! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Oyeme! ¡Gracias de verdad a todas las personas que han estado conectadas! ¡Muchas, muchas gracias por darle like! ¡Muchas gracias por compartir! ¡Gracias a ustedes! ¡De verdad que sí! ¡Muchas gracias! ¡Ha sido un placerazo tenerlos acá! ¡Eddy! ¡Gracias, mi amor! ¡No los pones acá, hermano! ¡No los pones acá! ¡No los pones acá! ¡Dianely, ¿qué pasa? ¡Pipi! ¡Ya está listo! Oye, ahora vamos a probar esos ñoquis deliciosos. Esos ñoquis deliciosos de Michelle. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Dios mío! ¡Y los dulces! ¿Dónde están los ñoquis? ¡Y los dulces! ¿Dónde están los ñoquis? ¡Alcánzamelos ahí, hermano! Vamos a comer estas delicias. ¡Ay, qué rico! ¡Uy, te la han mandado a tres banderitas de esas! ¡Mira esto! Ahora vamos a picar. ¡Ahí están! ¡786-754-0011! Aquí están estos ñoquis deliciosos. Las pastas las hacen ellos mismos. Así que vamos a probar. ¡Aí me encantan los ñoquis! Y por acá están estos cheesecake de Gloria. Este es el postre. ¡Ajá, que salgan a Gloria! No, salgan a cheesecake. A cheesecake con GMM. Y lo que tienen arriba son unos bombones de chocolate. Ahí tienes el número 786-362-9923. Los dulces son una delicia. Ahí está Gloria. Dile que lo viste acá en la casa de Marga con nosotros. ¡Vamos a comer ahora esto! ¡Ay, Dios! Todo está delicioso. Todo está delicioso. ¡Gracias a todos! Besitos. Nos vemos el martes, 8 y media. ¡Gracias, gracias! ¡Lo vayan a ver! ¡Lo vayan a ver! ¡Listo! 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 ¡Soy la Rosa Oriental para arrancarme de aquí! ¡Un son sabroso de Oriente! Un son sabroso de Oriente tiene que tocarme de aquí. ¡Un son sabroso de Oriente tiene que tocarme de aquí! Y la verdad, y la verdad, yo te veo mirar. ¡Te siento bien! Muy calentona Y es que te veo recortado Ahí se mira mulatona Yo soy la rosa oriental Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tiene que tocarme a mí Seguimos, seguimos mi gente Oye poniendo la cosa buena Nos vemos el martes que viene Aquí en Miami Con Maca la Macarena Para arrancarme de aquí Un son sabroso de oriente Tiene que tocarme a mí Estoy en el lugar donde compras y empeñas Tus boyes al mejor precio en Miami Gold Star Pound and Unerly Y ahora con el 15% de descuento Con planes de Laya Way Y financiamiento pagando solo 75 dólares Cadena de 10 y 14 kilates Anillos de compromiso Pulseras y más En Gold Star Pound and Unerly 305-220-1721 305-220-1721 Los adultos mayores no deben estar solos Y esa es la razón por la cual Paradise Social Club Adoled Care Y Miami Lakes Adoled Care Son la solución 786-622-0335 Ofrecemos atención personalizada Desayuno, almuerzo, merienda Transporte, entretenimientos Juegos de mesa Peluquería, manicure, excursiones Eventos especiales Y más No somos solo un lugar Para pasar el día Y socializar Somos el lugar ideal Para que se sienta como en casa 786-622-0335 Toma en casa Mantener sus documentos en regla Con inmigración Es sumamente importante Por eso en nuestra oficina Lo podemos ayudar Con peticiones familiares Residencia Naturalización Y visas de negocio Bienvenidos a la Cansa de Naca Hoy con un invitado muy especial VX Power Slim Play Si te gusta estar en forma Mientras disfrutas de tu familia VX Power es para ti Haz que tu cuerpo se mueva Con las vibraciones De VX Power Úsala en tu lugar favorito Dentro o fuera de la casa Fortalece tus articulaciones Y tonifica tu piel Mejora la circulación Y elimina la retención de líquidos Con solo 10 minutos al día Es suficiente Se alivia los dolores musculares Articulares Y se llena de energía y vitalidad VX Power Es la plataforma vibratoria Número uno del mercado Con cantidad de por vida Fácil de usar Y de guantar Marca el número que está en pantalla Y ordene la combinación perfecta Para su salud y bienestar La plataforma vibratoria Y el masajeador vibratorio De VX Power Ambos por un precio único Disfrute de un delicioso masaje En la comodidad de tu hogar Si quieres vivir saludable Y estar en familia VX Power es para ti Euroconfort es una compañía Con más de 20 años de experiencia En productos de descanso Y bienestar 100% europeos Ofrecemos colchones Almohadas Y bases ajustables A los mejores precios Nuestros colchones Son de alta gama Con certificados de calidad Envasados al vacío Antialérgicos Antiácaros Y antibacterias Además Protegen Previenen Y alivian Dolores Y malformaciones En la espalda Confía en Euroconfort Para lograr el sueño Más revitalizante Cada noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!